Hay personas que para mover el mundo tan solo tienen que descolgar el teléfono. ¿Cogerías la llamada? Tapas Magazine elige a las 25 personas más influyentes de la vida gastro. Descubre sus nombres. Quizá un día te llamen. Spain Media. Mucho más que revistas. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. La península ibérica es un cruce de caminos, un puente entre continentes, un lugar estratégico donde han convivido diversos pueblos y culturas, cada uno de ellos con su historia, costumbres, leyendas y tradiciones que han conformado un enorme patrimonio cultural que en gran medida ha llegado hasta nuestros días. Y parte de ese gran legado son los símbolos que nacen de las creencias y las supersticiones. Símbolos que podemos encontrar en enclaves, en construcciones, objetos y pinturas de nuestra España más mágica. Así que, en la edición de hoy, recorreremos la historia observando algunos de estos símbolos. Y lo haremos acompañados de dos invitados de lujo, los historiadores Gonzalo Rodríguez y Daniel Gómez Aragonés. Además, con el Zurrón del Caminante nos iremos hasta la ermita mozárabe de San Baudelio de Berlanga, en Soria, para conocer la simbología de uno de los centros espirituales más potentes de la España mágica. Desde el taller del pintor analizaremos cómo grandes pintores plasmaban la creencia en la magia de los talismanes y amuletos, sobre todo para proteger a los infantes de las enfermedades y de la muerte prematura. También en la sección Asustos espinosos, nuestra colaboradora Israel Espino nos trae el simbolismo de los hombres salvajes, que aparecen representados en algunas iglesias y catedrales. Y finalmente, concluiremos el programa con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Recordad que tenéis varios sistemas de participación en el programa. Nos podéis mandar vuestros comentarios, bien, a través de Twitter, en nuestro perfil, arroba escobuleros, en nuestra página oficial de Facebook, la escóbula de la brújula, y, por supuesto, también en nuestro canal de YouTube. Dicho esto, y con la ayuda de Frank Guizuzquiza, que nos acompaña a los mandos de la parte técnica, ponemos en marcha ya nuestra particular escóbula voladora. Queridos escobuleros, comenzamos. Historia, misterios, leyendas, lugares mágicos, la escóbula de la brújula. Muy buenas, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, compañeros? Muy bien, fantástico. Maese, Juan Ignacio Cuesta, ¿qué tal? Pues aquí estamos, pasando unos fríos verdaderamente tremendos por la mañana. Luego ya está sola la cosa. Eso es porque te has pelado. Te has pelado y la melena ya no te quita el frío. También influye, también influye. Está pelado, está pelado por parte de dinero. Sí, sí. Don Marcos Carrasco, ¿qué tal, amigos? Hola, buenas tardes. Aquí estamos en esta España mágica, absolutamente mágicos. Desde luego una España mágica en la que, bueno, hemos abarcado esta piel de toro, algunos dicen que mal expresada, ¿no? Esta piel de toro, esta península, de muchas maneras y colores y formas, porque la España mágica se puede observar desde muchos puntos de vista, Jesús. Hombre, y tantos. Yo creo que precisamente esa es la característica, no solo de España, sino de cualquier país. Tiene su historia tradicional, su historia oficial, su historia heterodosa. Y, como no, los símbolos mágicos son fundamentales desde mi punto de vista para entender la esencia de un país. España, por lo que tú comentabas al principio, es un crisol de culturas. Por aquí ha pasado tirios y troyanos, sarracenos y visigodos. Y eso indica que las leyendas han sido un factor fundamental para entender un poco cuál ha sido los símbolos y los emblemas de nuestra España mágica. Fijaros que cuando se habla de símbolos de una nación, casi siempre se refieren a tres símbolos que son principales. Que por una parte es la bandera, por otra parte es el escudo de armas, y por otra parte es el himno. Pero también luego hay animales, hay plantas, hay objetos que están asociados al carácter de una nación completa, de una comunidad en concreto, o de ciertas zonas, regiones o pueblos. Bueno, yo creo que eso es lo interesante de este programa. Que vamos a desgranar unos cuantos objetos, símbolos, emblemas, signos, relacionados un poco con las pinturas, con las reliquias, y en fin, con ese devenir histórico y ese pensamiento mágico que ha tenido España. Y que es fundamental, porque es verdad que lo hemos tocado de una forma indirecta en otro tipo de programas, pero no lo hemos dedicado a algo de manera tan exclusiva y además acompañado no solo de dos buenos amigos, sino de dos grandes expertos de esta piel de toro llamada España. Yo, primero, creo que a modo de introducción deberíamos aclarar primero qué es lo que queremos decir con mágica, porque muchísimos de los oyentes que nos estén escuchando en su momento pueden pensar que somos simplemente unos pequeños magufos que nos creemos cualquier cosa, teniendo en cuenta que la magia, por definición, o la goetia, que no es exactamente lo mismo, pero que ambas vienen más o menos de la misma raíz, son cosas completamente distintas. Una cosa es la goetia, que se supone que todo lo que es sobrenatural por encima de los pactos que se pueden obtener con el diablo o con otras fuentes sobrenaturales. Otra cosa es la magia entendida como el nivel de manipulaciones que uno puede hacer para transformar una realidad física o espiritual de alguna manera, pero la magia en el sentido que nosotros la vamos a tratar aquí, que es más la magia en el sentido antropológico, sino digamos que el conjunto que recogemos de lo que es las creencias, cómo se han ido gestando, cómo se han ido ordenando y cómo han ido influyendo fundamentalmente en la aparición de las leyendas, en la aparición de la arquitectura y en la aparición de los símbolos. Creo que no me equivoco si pienso que eso debería haberlo aclarado. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que magia, como tal, hoy en día se tiene una visión de cuando se habla de algo mágico, de algo como un término bastante prostituido, prostituido sobre todo por ciertos sectores, que lo que buscan es el ánimo crematístico. No creo yo que nuestros oyentes estuvieran pensando la egoética en el momento en que estamos hablando de la España mágica. Una cosa es la magia y otra es la España mágica. Yo creo que ha quedado claramente definido entre la introducción que tú has hecho, David, lo que yo he comentado y lo que acaba de decir Maese. Es muy importante lo que decía Jorge Ignacio, tan importante es especificar qué entendemos por mágica, está claro, que es ese devenir y ese pensamiento y esas tradiciones basadas en las leyendas de los distintos pueblos que han pasado por esta piel de toro. Y por otra parte, ¿qué entendemos por símbolo? Y símbolo, ya sabéis, que viene de una palabra griega que viene de simbalein, es decir, aquello que tú lanzas y unes, es decir, aquello que nos reconforta, que nos une con la unidad, a diferencia de diabolin, que es lo diabólico, aquello que nos separa, precisamente. Por eso, lo contrario de lo simbólico es lo diabólico. Lo que vamos a intentar descifrar a lo largo de este programa es aquello que realmente nos une, con independencia de que estemos en distintas latitudes de la geografía, con independencia de que estemos hablando de las Baleares, de las Canarias, de Galicia o de Extremadura. Es decir, es aquello que realmente nos identifica como pueblo. ¿Y cómo nos identifica como pueblo? Con los símbolos. Y símbolos muy distintos, muy diferentes, pero todos, de alguna manera, parten de esa tradición universal, pero otros tienen que ver con las tradiciones locales de cada pueblo. Y por eso, en cada tradición, se da más importancia a los animales, a las plantas, a ciertas pinturas, a ciertas reliquias o a ciertas ermitas. Pero todo eso, en definitiva, si lo desconocemos, es muy difícil entender lo que actualmente estaría pasando en España. ¿Símbolos, Marcos, que han alimentado también el mundo del arte español? Sí, sí, pero precisamente, además, que luego lo veremos en la sección, realmente, si miras otras culturas, ¿qué es lo mágico? Realmente es como una... tiene mucho de creencia. Quiere decir que, pues a lo que uno deposita esa confianza en que va a transformar el mundo mediante esos elementos de simpatía o de resonancia. Tú vas, por ejemplo, a otras culturas como la asiática o la africana y no tiene nada que ver los símbolos que utilizan. Algunos coinciden, pero otros no tienen nada que ver. Por ejemplo, algo parecido como lo de el mal de ojo. Yo he visto gente y casos que realmente se han sentido súper mal e incluso han llegado a enfermar creyendo que tenían un mal de ojo. Entonces, os quiero decir que también tiene mucho de creencia y de su gestión para cómo canalizada en un objeto, en un símbolo, en una construcción, en una imagen. Bueno, dejad que presente a nuestros invitados, a nuestros amigos, porque por encima de todos son eso y ya han colaborado y han participado en el programa en otras ocasiones. Gonzalo Rodríguez, hola, ¿qué tal, Gonzalo? Me he encantado de volver por aquí, un placer. Desde luego que sí, eres doctor en historia, miembro fundador de la OTO, de la Orden del Toledo Oculto, ese grupo de estudios dedicado a la dimensión sagrada y oculta de la España mágica. Más, hacéis todas esas rutas guiadas por Toledo y los paseos nocturnos, ese Toledo mágico. Hace diez años ya. Y que tenéis, además, que puede verse todas esas rutas en paseo, Toledo mágico, paseos, toledomagico.es, ¿no? Eso es, paseos, toledomagico.es, ahí tienen toda la información sobre las visitas guiadas, nocturnas, siempre por la noche, sobre los misterios, las leyendas, la tradición mágica toledana, además, desde un punto de vista serio, divertido, divulgativo, pero desde un punto de vista serio, una cosa realmente única que yo creo que, bueno, pues merece la pena hacerse en una ciudad como Toledo. Rutas que, además, se incorporan dentro de esos lugares. El Museo de la España Mágica, que creasteis y fue una colaboración con Jesús. Creado básicamente por Jesús Callejo. Es una colaboración en equipo. Jesús Callejo es quien realmente es el alma de ese proyecto y ese museo, efectivamente, se puede visitar en nuestras rutas y es una manera de complementar la propia visita guiada con esa visita final a un subterráneo que está ubicado en un espacio considerado, a día de hoy, patrimonio desconocido de Toledo. Y que, bueno, yo creo que el museo es una verdadera... como asomarse por una pequeña rendija a un mundo que ya no existe y que, sin embargo, fue protagonista durante siglos de la existencia de nuestros antepasados. Entonces, yo lo recomiendo siempre. Bueno, y también nos acompaña Daniel Gómez Aragonés. ¿Qué tal, caballero? Muy buenas, ¿qué tal? Un auténtico placer y honor estar aquí de nuevo. Bueno, desde luego que sí. Eres licenciado en Humanidades, docente de estudios de doctorado con la suficiencia investigadora y el diploma de estudios avanzados en el área de Historia. Has publicado varios ensayos. La invasión bizantina de Hispania, del 533 al 626, que es el Reino Visigodo frente a la expansión imperial, publicado por Ediciones Almena. El esplendor del Reino Visigodo de Toledo, por Ediciones Covarrubia. Luego publicaste Bouyer 507, el nacimiento del Reignum Gotorum de España, por HRM Ediciones. Y, por cierto, ya estás ultimando, si no me equivoco, las cosas para que en breve vea la luz tu próximo libro. Eso es, efectivamente. Si Dios quiere, en abril aproximadamente saldrá el nuevo libro. Publicado por nuestra querida editorial La Esfera de los Libros. Y, bueno, si quieres adelantamos ya el título, en este caso sería... Bueno, primicia, primicia. Primicia, total, total, total. Redoble. Sí, una música especial o algo así, nos venimos arriba. Será un libro muy bárbaro, ¿no, Dani? No lo dudes, no lo dudes. Con muchas barbas y pelos largos, efectivamente. En este caso el título será Bárbaros en España, suevos, vándalos y alanos en la lucha contra Roma. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Y habrá que esperar cuánto tiempocillo. Pues, como te digo, aproximadamente abril. Para tener una primavera muy bárbara. Bueno, ¿cuál es vuestro concepto de esta España mágica? Pues, la verdad, es un concepto particular y especial. Un poco a colación de lo que ha comentado Juan Ignacio. Yo pienso que en la España mágica hay que creer. Pero no creer como un magufo, evidentemente. Porque nosotros, claro está, ninguno de los que estamos aquí, ni nuestros oyentes, son magufos. Pero tampoco somos piedras. Es decir, no somos gente que simplemente se queda con el exterior. Al contrario, la gente que estamos en la escobla nos gusta ver el interior de las cosas. Y en la España mágica, para conocerla, hay que ver el interior. Y como digo, hay que creer en ella. Y a nosotros nos gusta creer. Si me permitís, I want to believe. Meter esa... Oye, muy godo no... No, no, pero sí. Muy godo no te ha quedado eso, ¿eh? No, pero es rememorar otro programa de la escobla que muchos recorreran. Sí, sí, el de expedientes X, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Entonces, la España mágica existe a distintos niveles. Bajo mi punto de vista existe en la historia, en el arte, en la filosofía, en la religión, en la antropología, en la etnografía, en las leyendas, en los cuentos, en las narraciones. Y por desgracia, como comentaba Gonzalo, hoy en día no está del todo viva, o al menos está adormecida. Y nosotros rastreando en esas huellas, en esos símbolos, en esas creencias, es de alguna manera donde tenemos que recuperarla. Tenemos que recuperarla a través de publicaciones, a través de rutas, a través de museos, a través de programas de radio, o a través de lo que vamos a hacer aquí a lo largo de prácticamente dos horas. Yo, si me permites, continuando todo lo que tú dices, por sintetizar de una manera como muy, muy escueta, la España mágica es la España que ha conseguido mantener vivo, a lo largo de los siglos, y a pesar de la modernidad, el materialismo y la época contemporánea, una serie de símbolos. Símbolos que nos unen. Si la palabra símbolo hace referencia a la unión, que nos unen. Pero no sólo entre nosotros, o como quien habla de una unión política o económica, no. Que nos unen con lo invisible, con lo trascendente, por decirlo así, con el misterio de la vida y de la existencia. Entonces, la España mágica es la que ha conseguido mantener esos símbolos que nos unen todavía a la sensación de misterio. Y cuando digo de misterio, no sólo hablo del misterio de una casa encantada. No sólo hablo del misterio mismo de estar vivo, de ser y estar en el mundo. No entiendo como eso. Bueno, pues, si os parece, hay mucho material, muchos temas, muchos símbolos que abarcar. Y a pesar de, bueno, vamos a hacer como una selección, tal vez, posiblemente, de algunos de los más representativos, y lo vamos a hacer en el Filandón. Que me estaba pensando yo que igual tienes un negocio o conoces a alguien que lo tenga y que esté buscando promocionarse en algún sitio. ¿Y por qué no en la escóbula de la brújula? Tenemos un podcast semanal, tenemos muchos oyentes y tenemos un correo electrónico. Contacto arroba laescóbula.com Contacto arroba laescóbula.com Tu negocio sonando en la escóbula de la brújula. Oye, ¿y por qué no? Comienza el Filandón. Comienza el Filandón. Y empezamos en nuestro particular viaje a través de la historia y de la búsqueda de estos símbolos siguiendo, por decirlo de una manera, un orden cronológico. Porque una de las piezas, posiblemente, que más se conocen aquí en España, que yo creo que en todos los colegios se estudia. Luego está, por supuesto, en el Museo Arqueológico Nacional. Y es una estatua íbera en piedra caliza, por todos conocida, como digo, y es la famosa Dama de Elche. Una Dama de Elche que tendríamos que situar antes de Cristo, para allá, si no me equivoco, Gonzalo, en el siglo V o siglo VI, ¿no? Sí, siglo V antes de Cristo. Para mí, la Dama de Elche y la mirada de la Dama de Elche es la plasmación física del misterio de la España mágica. Yo creo que es la pieza que más te puedes sugestionar pensando en algo atávico, ancestral, de la España mágica. Muy sucintamente, los datos históricos de la pieza, que no los vamos a desarrollar, están al alcance de cualquiera en Internet. Efectivamente, la pieza es del siglo V antes de Cristo, vinculada a la cultura ibérica. Sabéis que es una dama, como enjollada, como muy historiada, con unos adornos impresionantes, que tiene una cavidad en la espalda, donde se cree que podían estar guardadas las cenizas, podía representar a una mujer que falleció. Tampoco se está seguro de que sea eso. No se está seguro de que sean más cenizas. Se han encontrado cenizas y huesos en el interior, en las últimas dataciones. La información que yo tengo es que incluso respecto de esa idea de que simplemente fuera para guardar cenizas, no se termina de rematar porque pudiera ser algo más que una mera representación escultúrica de una persona fallecida. Pero yo no entro, ya te digo, en el ámbito de los datos académicos. No me interesa tanto eso. A mí lo que me interesa es que esta pieza, que sí que puedo mencionar que se descubrió en 1897, que no llega a España hasta 1941, que aparece en una motilla cerca de Elche, que por cierto en Elche hay unos yacimientos arqueológicos de restos ibéricos fascinantes. Yo no entro en eso. Aquí lo que me interesa es que la dama de Elche refleja lo que yo llamo el misterio de los íberos. Los íberos es un pueblo prerromano y es un pueblo de la Europa antigua que sigue envuelto en el misterio. Y que no terminamos de saber cuál es su matriz originaria. Se ha llegado a decir que si venían de África, la llamada hipótesis sahariana, que habrían llegado del norte de África conforme el Sáhara, se hubiera ido desertificando, porque en origen era un vergel. Bien, esa tesis a día de hoy ya no se sostiene. Los análisis genéticos emparentan a los íberos con los celtas del interior. Tienen una misma matriz genética. Claro, alguien podría decir, entonces, bueno, pues es un pueblo indoeuropeo del sur de Europa. Pero es que no hablan una lengua indoeuropea. Tienen la misma matriz genética que los célticos de Numancia, o de la Lusitania, y sin embargo ellos parece que tienen otra cultura y otra lengua. Y al mismo tiempo, el hecho de un gran desarrollo cultural, casi de civilización, que contrasta con la tosquedad del desarrollo de la Hispania celta en el interior, e incluso con el resto de los pueblos preromanos de la Europa antigua. Y luego también llama la atención la insistencia de la figura de la mujer en la cultura ibérica. Por supuesto que hay representaciones de guerreros íberos, y algunas muy espectaculares, pero llama la atención la gran cantidad de damas oferentes, vestidas con trajes rituales, sosteniendo copas, entre comillas, griales, cálices de ritual, de ceremonial, de los que no tenemos datos qué ceremonial era, qué papel tenían esas mujeres, pero que nos ponen la tesitura de estar contemplando el papel de la sacerdotisa, de una manera muy especial. Además, hay una cosa muy curiosa, porque cuando aparece la dama de Elche, es la primera manifestación que existe de este tipo de mujer, que luego sería seguida por otras, por ejemplo la dama de Baza, o algunas otras que aparecieron en un momento dado, o las imágenes que tú, por ejemplo, estabas hablando ahora, que supongo que te referías a Pozo Muro. Pero hay algo muy curioso, vosotros sabéis, y en esto vamos a traer la polémica, que alguien discutió en su día por la trayectoria del cubrimiento, un tal John F. Moffitt, dijo que era una falsificación. Pero es a lo que quería llegar, hasta que aparece, pocos años después, otro busto, que es exactamente de las mismas características, aunque un poco más sencillo, que sería la dama de Guardamar. Y que presenta, y ese demostró que efectivamente estamos ante la cultura de etana, y ante posiblemente, dentro de lo que eran los íberos que ocupaban la zona mediterránea y tal, estos en concreto eran etanos y bastetanos, y tenían todo este tipo de elementos oferentes y tal, relacionados con este tipo de bustos, que igual algún día vuelve a aparecer algunos más. Yo diría que están vinculados al mundo funerario, efectivamente aparecen esos restos de cenizas, o sea, están vinculados a la muerte, pero no es un simple homenaje al difunto. Lo que quiero decir, con esas cavidades que tienen detrás, que si entran las cenizas o no, es que no tienen un mero uso funerario, no es simplemente la representación de un muerto que van a rezarle sus familiares. Hay algo más. Por supuesto, hay una conexión con la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es el argumento de la vida en el mundo tradicional, porque se cree en el más allá y se cree en la trascendencia, así que la muerte es el momento definitivo de la existencia. Ahora, más allá de lo meramente funerario, estas mujeres son sacerdotisas. De una religión y un culto que no sabemos y que apenas tenemos información, pero que posiblemente no se formaba parte de ese grupo de sacerdotisas, simplemente porque sí. Para ponerse esas vestiduras, se pasaría por unos ritos y unos ceremoniales que te aseguraban el derecho a vestirte así y ponerte esas joyas. La propia dama de baza que aparece en un trono. No es una mujer cualquiera. El sillón alado, ¿no? No es una mujer cualquiera. Entonces, ¿qué papel tenía la sacerdotisa en ese mundo ibérico? ¿Quiénes eran esos íberos que tienen la matriz genética de los celtas del interior, pero no hablan su lengua? Bueno, pues todo eso es el misterio de los íberos que está en la raíz misma del misterio de la España mágica. A mí me gustaría destacar lo dotadísimo que estuvo el artista que esculpió eso, puesto que yo he estado tentado muchas veces de retirar de ese rostro todas esas ornamentaciones que tiene para meterme de lleno. Ya lo hice con Tutankamón y con Akenatón y realmente de repente te encuentras con una persona. Te encuentras con una persona que tiene una raza, que tiene una morfología, resulta que la morfología de la cara de la Dama de Elche es de una serenidad pasmosa. Quiero decir que se sitúa además... Deliberadamente se quiere retractar esa actitud mayestática y de serenidad. De contacto... Que es propia de los dioses o de los iluminados o del Buda o de la persona realizada, tiene un gesto sereno. Esto que tú has comentado de lo que es el contacto con la etapa mortuoria y de... Es como que esa estatua está en contacto con el infinito. Mira hacia al más allá. Es decir, y luego también participa de una estilización que podría ser, pues como... Como podría ser una Nefertiti egipcia. Es decir, una estilización preciosa. Pero que claro, eso es una obra única. ¿Nos ha llegado solamente esa? Bueno, yo me imagino que es la que se habrá encontrado. Igual habrá otras, igual que la Dama de Baza. Vuelvo a decir que es muy posible... Y que todas divinizadas. Es muy posible que aparezcan más. Pero sobre todo, cuando pensamos en la Dama de Elche, no debemos pensar en la famosa Dama de Elche que salió en los billetes de la época de Franco. Tenemos que pensar que ese busto que hoy día estamos viendo sin policromía la tuvo. Sí, tuvo policromía. Y como tuvo policromía exactamente igual que las otras, si le añadimos la policromía, ahí hubo un símbolo que ya hemos perdido. Que podemos adivinar de alguna manera el color en que estaban hechos los reglamentos. Sí, pero muy poquitos, muy poquitos. Lo que pasa es que se va perdiendo con el contacto con el oxígeno. Es verdad, y eso es muy importante destacarlo, yo creo que lo he insinuado Gonzalo, que estamos hablando de un culto a la feminidad. Es decir, es una sacerdotisa. Se ha especulado quién podría ser. Está claro que no es una diosa, está claro que no era una mujer vulgar, no era alguien plebeya, sino que era alguien de la alta alcurnia y posiblemente con esos toques sagrados que conferían a las sacerdotisas. Por lo tanto, nos imbrica en una situación que para mí es muy interesante porque siempre se piensa que el culto a la diosa madre estaba más bien relacionado con el neolítico, pero también es verdad que la edad de bronce y la edad de hierro se siguió con ese culto. Y por otra parte, yo creo que eso es importante también destacarlo, esa mujer, lo que se ha encontrado ahora, se encuentra porque los que lo enterraron en su momento querían que se preservara para la posteridad. Se encuentra rodeado de una serie de losetas y muy protegida cuando todas las demás figuras estaban totalmente rotas. Es decir, por alguna razón, esa figura estaba investida de sacralidad. Se quería que perdurara. Otra cosa es que luego con los avatares del tiempo se consiga o no se consiga. En este caso, se consiguió. Y por otra parte, comentan, y eso me gustaría saber tu opinión, que posiblemente su figura fuera mayestática y fuera completa, que lo que ha llegado a nosotros solo es el busto porque lo decapitaron por algo así. ¿No crees que pudo tener una figura parecida de pie sosteniendo algo entre sus manos? Yo pienso que estaba de pie. Y estaba con el gesto propio de la sacerdotisa que vemos en las esculturas ibéricas, donde lleva un cáliz en la mano y está haciendo un gesto de ofrenda que posiblemente solo puede hacer la sacerdotisa. No tenemos representación de sacerdote haciendo lo mismo. Entonces, es la mujer investida de un rito de iniciación que la permite tenerla autóritas para hacer esa ofrenda. Eso supone que hay un ceremonial detrás de una cultura profunda, compleja y sofisticada, que es la de los íberos, de la que apenas ya sabemos nada y que ni siquiera sabemos de dónde venían. Recuerda que en el Cerro de los Santos se encontraron muchísimas figuras oferentes femeninas. O sea, que posiblemente en pequeño tamaño, pero de la misma época y posiblemente con la misma finalidad, que es ofrecer algo sagrado a los dioses. Muchísimas más, muchísimas más. Casi dos mil aparecieron en la cueva de los muñecos de Santa Elena y sobre todo en la parte del castellar de Santisteban. Aparecieron lo que es los que... Estas figuras, pero motivas, en bronce, pero miles y miles y miles de ellas, como relata el Lava Galán. En conclusión, íberos, producto patrio a reivindicar, claramente. Aparte de esto... Marca de origen. Marca España. Pero yo ahí te diría una cosa, Daniel. Vamos a ver. Marca España... No existía España, evidentemente. Si existía Iberia... No vayamos por ahí. Si existía Iberia y precisamente los íberos son los que le dan su nombre porque viene del Iber, del Iberus, y recibieron su nombre precisamente por el Iberus, por el río Ebro. Pero esto ya venía, de alguna manera, ya delimitado por estas cosas. No olvidemos que los íberos son una colonización que siguió la de los campos de urnas. El problema estaría en los autóctonos que habían antes y cómo... Yo te tengo que ir a hacer una pequeña corrección, verás. No es exactamente así. No, verás. Los campos de urnas es interesantísimo porque permiten desarrollarse las culturas protoceltas indoeuropeas del interior con un nivel de desarrollo... No os voy a aburrir, que sabéis que es mi tesis. Con un nivel de desarrollo que empieza, por ejemplo, en Soria, entre los arevacos, a ser análogo al de la Galia. Entonces, los campos de urnas son incentivadores de los procesos de celtización del interior peninsular. Interior peninsular, que es indoeuropeo-protocelta, según las tesis de Martín Almagro-Gorbea, que son las más sólidas ahora mismo. Bien, pues es interesante que la cultura de campos de urnas no consigue fertilizar lo que posteriormente es el territorio ibérico. Es decir, en zonas posteriormente ibéricas, la cultura de urnas no genera esa celtización. Se podría decir que siembran, pero no cosechan. No puedes evitar plantearte. Es que hay una disparidad de pueblos entre el interior y la costa. En la costa hay unos pueblos que son refractarios a la influencia de los campos de urnas y en el interior hay... Perdón, en la costa, en la zona ibérica, hay unos pueblos refractarios a la influencia de los campos de urnas y en el interior hay unos pueblos que no son refractarios, sino que son fértiles y son capaces de recibir esa influencia de los campos de urnas. Con lo cual ya se nos está advirtiendo de celtas e íberos en la España prerromana, incluso cuando todavía no existen propiamente dicho, porque están todavía en estado previo de proto-ibérico, proto-céltico, cuando todavía no existen en ese sentido tan eminente, está la raíz y resulta que la raíz, el interior, recibe a los campos de urnas y en la costa los futuros íberos no lo van a recibir. Vamos a dar un salto y además me gustaría darlo también con otra escultura ibérica como era la bicha de Balazote, ese toro androcéfalo que es de origen íbero. Y fijaros, y de un toro me voy a otro porque ahí están los toros de Guisando. Unos toros que, bueno... Estamos hablando de la misma época, del siglo V a.C. No, bueno, los toros de Guisando posiblemente son posteriores, ¿no? Estaríamos hablando del día, incluso más tardío, ¿no? El siglo II. El II, III a.C. Pero bueno, la cuestión es que a mí me quiero reivindicar o poner sobre la mesa que partir de una base cronológica a la hora de hablar de la España mágica te obliga a hacer referencia a los íberos con la dama de Elche y a los pueblos del interior. Los pueblos del interior, la Hispania céltica, que en realidad yo creo que es que casi el 60% de la península era céltica y el 40% era ibérico. Muy a grosso modo dicho esto, por favor. Entonces, en el interior puedes traer a colación muchas cosas, los cascos celtibéricos de Aranda del Moncayo o las esculturas de guerreros lusitanos. Bien, pero yo creo que al final casi en el imaginario colectivo son esos toros de guisando los que más te vienen a la memoria en un primer momento. Están ahí en el interior, en Ávila, ¿no? Pero por razones que no tienen nada que ver con eso, sino otras razones posteriores. Simplemente se hicieron famosos porque hay el tratado de los toros de guisando. Efectivamente. Donde Enrique IV reconoce que Isabel la católica va a ser heredera. Bien, no entramos en el tratado de los toros de guisando. La cuestión es que la Hispania céltica hace parte fundamental de la matriz de las gentes españolas día a día de hoy, igual que los íberos. De hecho, a día de hoy, incluso genéticamente, Oxford ha hecho un estudio a la Universidad de Oxford y resulta que los españoles descendemos en un 70% de la misma gente que había en la península ibérica en época de la llegada de los romanos. Entonces, en el interior, que están estos pueblos célticos, pues traer a colación ya decía muchas cosas. Los cascos del Moncayo, la escultura lusitana del guerrero. Pero en el toro de guisando hay algo que no puedes evitar ver además dónde está colocado. Tiene a un lado un río, los toros están colocados lado con lado haciendo una línea norte-sur. Están contemplando la propia montaña de guisando, montaña boscosa que aún a día de hoy resulta un paraje encantador y mágico. Están colocados ahí a posta y hacen referencia a otro pueblo clásico de la España pre-ramana que son los Betones, que ocupaban Ávila, Segovia, parte de Cáceres, parte de Toledo y que son muy fáciles de reconocer porque utilizan los toros o los berracos. Y un trocín de Madrid. Sí, en Madrid también han aparecido. En Madrid, Salamanca y en Portugal. Sí, llegan hasta Portugal. Sí, llegan hasta Portugal. Te lo diré, te lo diré porque esta ha sido una polémica que hemos tenido desde hace muchísimos años. No, sí, llegan hasta Madrid. Yo, al ser escurialense, tengo que reivindicar que para mí en la famosa silla de Felipe II es Betona y pero sobre todo el canto castrejón. Es que no hay más que estar allí para darse cuenta de que es exactamente igual que el Castro de Ulaca. La cuestión es que estos toros de nuevo nos ponen frente a un ritual o ceremonial que no conocemos. Se hacen interpretaciones a veces muy de, no voy a decir de trazo grueso, pero como muy básicas en las que dicen estos toros de piedra que se encuentran por toda la zona del mundo betón delimitan unos pastos, delimitan unas fuentes, unas cañadas porque los betones son quizás el pueblo más eminentemente ganadero de la España celta. Entonces, el berraco que es el cerdo, el toro que es la vaca cornuda, ¿verdad? Bueno, pues ellos trabajan, cultivan, entre comillas, esta ganadería y la señalan con estos animales de piedra, de granito. Bien, pero esto va más allá. Cuando tú ves los toros de guisando, el tamaño que tienen y cómo están colocados, te das cuenta que no es una mera demarcación práctica de señalar un pasto o una zona. Ahí hay algo más. Hay un ceremonial alrededor del animal. ¿podrían tratarse de como deidades protectoras? Yo no me atrevo a decir deidades protectoras. cuanto menos, sí. El mundo celta tiene sus propias divinidades del cielo, de las entrañas de la tierra, de la guerra. Yo sí lo que creo que hay una especie de ceremonial alrededor del animal de poder, como es el jabalí, como es ese cerdo semental que es el berraco y como es el toro. Incluso el oso también en algunas cosas se ha representado. Ese animal de poder demarca a una tribu del país de los betones. Demarca sus pastos, sus tierras, sus fuentes, su vida como tribu. Pero al mismo tiempo señala un algo de su poder. Y no me refiero solo a su poder armado o su fuerza bélica, sino al animal de poder con el que se vinculan. Y no estoy hablando a nivel totémico, no tiene que ver con el totemismo, sino con el símbolo del toro o del berraco como animal de procreación, de fuerza, de fuerza viril. Yo creo que va por ahí un poco. Pero además con un antecedente muy sospechoso que creo que aquí lo podríamos, si queréis, ponerlo un poquito a colación. Nosotros nos vamos a encontrar con la cultura de los berracos efectivamente hacia el siglo V antes de Cristo. Pero es que 30.000 años antes en Fozcoa y en Siega Verde ya vamos a encontrar esas representaciones de Uros que son los antecedentes de este tipo de ganado que luego ocuparía toda esta zona. Como os comentaba antes fuera del micrófono, hay un sitio que podríamos considerar que es el primer coso taurino de la historia. Posiblemente que le llaman el texto de San Cristóbal y está en la localidad en los arriba del Duero de Beñarino de los Aires, donde ya hay un primitivo coso donde están las representaciones de todos estos berracos, de todos estos Uros y de todas estas cosas que realmente hacen que aquella tierra estuviera destinada de alguna manera a este tipo de animales de poder. Hay que entender que el toro y no solo por la tauramaquia maldición, pero el toro está íntimamente vinculado al universo simbólico de lo español. Bien, pues mucho antes de la tauramaquia ya el toro está presente en los pueblos prerromanos, en estos berracos que son como un toro de piedra en un paraje siempre llamativo porque siempre estaban ubicados en lugares donde la propia naturaleza acompañaba a la representación escultórica del toro del barraco y entonces el cerdo y el toro el jabalí y el toro como animales de poder de la España prerromana y por ende de la España mágica. A mí, si me permitís me gustaría hacerle una pregunta a Gonzalo, se me había hecho en el coche pero bueno, aprovecho para hacérselo aquí la verdad. Y es que quede constante. Claro. ¿Has hecho vaselina? Sí, sí, hemos parado. A colación de todo lo que ha explicado también Gonzalo queda clara la importancia del barraco del toro como animal de poder, animal simbólico. Cuando nos encontramos por ejemplo algún berraco fuera de lo que es un contexto betón en este caso me refiero a los que hay al sur de la provincia de Toledo que ya estábamos por ejemplo a Totanés que estábamos hasta mañana casualmente en un espectro en un contexto más bien carpetano puede que esa importancia ese simbolismo que los betones daban al berraco llegase también a otros pueblos y mamasen. No, no se puede saber porque no sabemos qué relación había entre betones y carpetanos hasta qué punto se sabían diferentes. Es muy difícil de los carpetanos apenas se sabe nada. Entonces no sabemos hasta qué punto se sabían dos tribus diferentes integradas a su vez por distintos pueblos porque por decirlo así el país de los betones tendría distintos tribus y clanes como el país de los carpetanos entonces no lo podemos saber. Yo sí que creo que el mundo betón penetra en la provincia de Toledo hasta casi no sé pasado talavera entonces todo lo que sería el tercio oeste de Toledo no es carpetano es betón entonces en la medida en que el tercio oeste de la provincia de Toledo es betón no me voy a extrañar que aparezca un berraco también pequeñito pero muy bonito en Totanés un pueblo cercano a Toledo. No sé quién sea molestante pero para mí la cultura betona llega hasta Panoías las teorías de Maese dos cuestiones Gonzalo primero felicitarte por el libro que acabas de publicar La tradición guerrera de la Hispania céltica que es tu tesis donde desarrollas parte de esto que estás comentando de estas tribus y pueblos preromanos que son fundamentales para entender un poco esto que estamos comentando de ese pensamiento de estos símbolos mágicos y por otra parte yo tengo mi particular teoría y quería compartirla con vosotros a ver si tú estás de acuerdo cuando en esos toros de guisando igual que los toros que se han encontrado en Salamanca o en distintas zonas de Ávila de hecho de los 400 toros o berracos que se han encontrado la mitad están en la provincia de Ávila ¿De dónde más? En concreto los toros de guisando que ahora los encontramos pues como desangelados en fin como algo aislados sabemos que había una venta donde se firma por cierto el tratado de los toros de guisando ¿Tú no crees que en su momento en ese siglo III o IV a.C. eso fue un recinto sagrado y lo que hacían esos toros era marcar, delimitar no el territorio como tú dices sino delimitar el territorio sagrado de los betones es decir como un culto asociado por ejemplo al Castro de Ulaca No, no se puede terminar de saber pero todo induce a pensar que es así es decir no puedes afirmarlo con una evidencia empírica porque te están faltando restos arqueológicos fuentes clásicas que te desvelen en qué papel tenía el berraco para los betones pero sí que tiene toda la pinta de que ahí en esos cuatro toros ahí se construyó algún espacio ceremonial donde se acudía en peregrinación que fuera un templo y que se ha perdido porque estaba construido en la Baja Edad Media se firma el tratado de los toros de guisando con Isabel la Católica y su hermano para mí no es casualidad que se firmen tratados en lugares marcados por una antigua tradición prerromana y precristiana yo creo que de siempre en torno a esos toros debía haber algún espacio donde se podían firmar pactos cerrar tratados o hacer ceremoniales o entre comillas si me permitís usar esta palabra romerías efectivamente porque había que hacer vida social y encontrarse y encontrar mujer y hacer amigos y hacer encuentros y sinergias entre distintas tribus y pueblos bueno eso se hacía en torno a un espacio como ese de hecho el nombre previo del lugar es ventajuradera y la ventajuradera efectivamente el nombre del lugar o sea en los mapas más antiguos de la zona la ventajuradera eso yo no lo tenía no tenía ese dato pues es interesantísimo se llama la ventajuradera y la ventajuradera está justamente debajo del lugar que decide los jeromemos para construir su tercer monasterio el monasterio un monasterio que por cierto le gustaba mucho a Felipe II le gustaba mucho ese allí que hoy día está prácticamente destruido donde estuvo David conmigo una vez aunque yo no llegué hasta arriba del todo cosas que pasan anécdotas que quedan bueno me gustaría muy bueno se llama así la zona pero además hay otra perdón hay otro dato que lo voy a dar muy rápido hay algo muy cerca de esa zona que también sería para pensar a muy pocos kilómetros en Ceniciento nos vamos a encontrar con el fenómeno del monolito de Peña Escrita donde vamos a encontrar una arabo activa dedicada a Diana en medio de unos campos que tiene justo detrás de la peña la garra de un oso delimitando una de las zonas de un cazadero ya no se sabe si romano o de tradición anterior un bosque precioso de pinos efectivamente bueno Gonzalo para resumir esto del todo el tema de los toros de Guisando es sumamente complejo evidentemente pero bajo tu punto de vista podría tratarse de esculturas con fines religiosos o funerarios posiblemente no sé si funerarios pero tienen un valor ceremonial y espiritual y simbólico una finalidad mágica como tal y que a día de hoy echando la vista atrás igual que contemplas la mirada de la dama de Elche y dices madre mía esto es algo más que una mera escultura cuando tú ves esos toros toscos y rudos porque no no son de otra manera no es una cosa sofisticada pero en esa rudeza y en esa tosquedad tú lo que estás viendo también es ese mundo de la España celta el valor del animal de poder lo que se pudo crear alrededor de la idea del animal de poder el juramento el encuentro y entonces dices ojo esto también es una pieza fundamental de la España mágica fijaros un poco comparándolo con lo que hemos dicho anteriormente antes hemos hablado de la dama de Elche siempre como culto femenino sin embargo ahora estamos hablando de todo lo que se ha encontrado todos como berracos son masculinos es decir aquí estamos hablando de un culto solar el macho del cerdo masculino y antes en Cerro de los Santos en Alcudia en toda esa cultura todo es un culto lunar un culto femenino se compaginaba perfectamente en función de qué tribus perromanas estuviéramos hablando eso abre una puerta que yo en mi libro no me he atrevido a desarrollar el mío se centra en el mundo de la España celta pero maldición es que parece tan claro que el mundo ibérico y el mundo céltico están del lado de lo matriarcal del lado de lo patriarcal la sacerdotisa el guerrero el valor del animal masculino el toro y al mismo tiempo lo paradójico es que sin embargo parecen tener la misma matriz genética que es el dato que más últimamente ha llevado a la gente a decir maldición es que parece que vienen de la misma matriz y sin embargo luego son tan distintos culturalmente hasta el punto de que uno parecería un pueblo preindoeuropeo matriarcal del Mediterráneo y el otro el típico pueblo indoeuropeo patriarcal que llega de Europa a la península ibérica y damos el salto en el tiempo para irnos bueno ahí estaremos ya hablando de los siglos seis siete aproximadamente cuando las reliquias además adquieren un especial peso un especial valor sobre todo lógicamente en el mundo cristiano y entre ellas Daniel resalta unas de un arzobispo y patrón de la ciudad de Toledo además muy significativas las reliquias de San Ildefonso que además bueno pues tienen toda una historia detrás de una película prácticamente una novela porque desaparecen vuelven a aparecer cuéntanos un poquitín la historia bueno pues primero el porqué el hecho de tratar las reliquias de San Ildefonso cuando estamos un poco preparando el programa porque claro ya hemos aclarado que el espectro de la España mágica es muy amplio se pueden tocar muchísimos elementos muchísimos factores hablando con Jesús hablando con Gonzalo pues hombre evidentemente hay que tocar alguna cosa viniendo de Toledo algo de Toledo tú también en tu caso tienes que tocar algo de los godos porque será si no pues porque algo lo más prototípico las colonas de Guarrazar ya ahí lo vi un poco manido vamos a tocar otra cosa y además algo que nos sirve para meternos en una temática que es fundamental en la España mágica como son las reliquias y lógicamente queriendo vincular las reliquias y la España gotún la España visigoda ahí están la de San Ildefonso pero como te digo vamos a desarrollar es prácticamente para una novela una película que si estuviésemos hablando de un santo francés inglés lo tendríamos hasta en la sopa pero como es español bueno pues todos sabemos lo que ocurre de las reliquias básicamente que quedan tres reliquias si no me equivoco queda el dedo si me permites me hace una pequeña una mínima introducción para situar al oyente sobre quién era San Ildefonso porque me parece muy curioso lo primero de Dios es su nombre el nombre de Ildefonso es un nombre germánico que proviene de la palabra o de la raíz gilde que significa batalla y funs que significa dispuesto fijémonos el nombre de Ildefonso sería algo así como aquel que está presto para la batalla dispuesto siempre para combatir curioso para un arzobispo para un hombre de paz pero bueno una manera de reivindicar este tipo de nombres es un personaje que nace a principios del siglo VII hay alguna duda pero podemos quedarnos con el año de 607 en el ser una familia noble muy pronto se inició en la vida religiosa en el año 633 fue hecho abad del famoso monasterio agaliense en el año 653 a la muerte de Eugenio es nombrado arzobispo de Toledo y así prácticamente hasta el final de su vida en el año 667 cuando evidentemente deja de ser arzobispo y dejando un legado muy muy profundo particularmente ligado a la reivindicación de la virginidad de la madre de Cristo es a modo de curiosidad enterrado en la basílica de Santa Locadia que todo parece indicar que estaría ubicada en lo que es la Vega Baja en este caso en el Cristo de la Vega sus restos pues tiene unas peripecias un cuanto menos curiosas como muchas de las de los restos de santos reliquias etcétera conservadas en la Hispania visigoda del año 711 marchan al norte cuando llegan los musulmanes los musulmanes vienen saqueando con todo lo puede todo lo que pueden cogiendo todos los tesoros tanto religiosos como monetarios a los que tienen acceso que de hecho muchas de estas reliquias se van al norte evidentemente hasta Asturias de hecho la Cámara Santa de Oviedo tiene el nombre de Santa Locadia que es ni más ni menos que la patrona de Toledo nada es casual que es donde está el Santo Sudario efectivamente que también daría para otro programa que lo creo de otro programa va a ser la frase más repetida a lo largo de todo lo que queda y de la escóbula no te creas bueno pues se supone hay aquí dos versiones una que dice que los los toledanos llevan hasta Oviedo hasta la la nueva Toledo la capital del Reino de Asturias heredero del Reino Visigodo las reliquias o los restos de San Ildefonso y otra versión que dice que es más tarde cuando hay persecuciones en el Toledo Visigodo en lo que es todo Al-Ándalus y mozárabes toledanos la llevan a Zamora la cuestión es que las reliquias ahora mismo hay que situarlas en Zamora en pleno proceso de la reconquista y según dice la leyenda según dice la tradición a un pastorcillo toledano en el siglo XII se le aparece unos dicen que San Ildefonso otros dicen que la Virgen diciéndole dónde están sus restos dónde se han quedado conservados en una iglesia de Zamora que más o menos se sabe que es la de San Pedro pero no se sabía exactamente en qué punto de la iglesia se encontraban este pastor toledano va a Zamora lo comunica pero en Zamora no le hace ni caso casualmente 100 años después aproximadamente a un pastor ahora Zamorano con esto voy a contar Toledano y Zamorano puede haber cierto pique pero así es la historia se le aparece la Virgen le dice dónde están los restos de San Ildefonso este pastor Zamorano va a los religiosos de Zamora se lo comenta y a él si le hacen caso le hacen caso y efectivamente encuentran los restos de San Ildefonso pero no solo los restos de San Ildefonso sino también los restos del primer obispo de Zamora San Atilano bueno pues evidentemente se convierten tanto los restos de San Atilano como los de San Ildefonso como auténticos objetos de culto reliquias que desatan pasiones tremendas en Zamora se crea la orden de los caballeros de San Ildefonso para proteger las reliquias todavía siguen activos y claro en cuanto llegan las noticias a Toledo de que a mediados del siglo XIII se han encontrado las reliquias de su santo patrón del gran arzobispo evidentemente se reclaman evidentemente se reclaman claro Zamora dice se han encontrado en Zamora se quedan en Zamora la reclamación avanza a lo largo de los siglos en la segunda mitad del siglo XVI y principios del siglo XVII Toledo tiene una crisis identitaria tremenda porque Felipe II ha decidido fijar la corte en Madrid y por lo tanto todo el complejo que arrastraba la corte queda en Madrid y Toledo pierde todo ese elemento cultural político ideológico y por lo tanto se refugia en la parte más importante que le queda que es la supremacía religiosa ser la cabeza religiosa y eclesiástica de España y para ello evidentemente también necesita su símbolo que es San Ilefonso como os digo hay muchísimas reclamaciones sobre todo en las historias locales que se comienzan a desarrollar en esa época una pequeña cita de Francisco de Pisa que es un historiador muy importante de finales del XVI principio del XVII en esta reivindicación contra Zamora para que devuelva las reliquias escribe Francisco de Pisa en cuya misericordia se puede bien confiar que con la autoridad y pecho cristiano de los católicos reyes de España se facilitará en algún tiempo la reducción del cuerpo del santo y glorioso patrón y peladro nuestro querido Ildefonso porque las peticiones de Toledo para que se devuelvan las reliquias de San Ildefonso llegan a la corona española pero incluso también llegan a Roma al Papa pero Zamora dice que nunca escucharon nada y no saben nada de cualquier petición bueno aquí no acaba la cosa se comienza a decir que desde Toledo se han enviado ladrones para que vayan a la iglesia de San Pedro y ahora también de San Ildefonso a robar las reliquias del patrón de Toledo según dice esta leyenda parece ser que un religioso toledano roba la cabeza pero que pasa que la leyenda zamorana porque esta es una leyenda zamorana había que decir dice que se equivocó que no cogió la cabeza de San Ildefonso sino que cogió la cabeza de San Atilán que estaban los restos al lado con las presas claro claro y que pasa cuando este religioso con la cabeza metida en un saco está llegando a Toledo la cabeza milagrosamente comienza a hablar y le dice al religioso toledano te has equivocado chacho que te has equivocado no soy San Ildefonso soy sanatilano que pasa que se tuvo que dar media vuelta y devolverla yo lo habría soltado ahí salgo corriendo si me habla la cabeza ojo en Toledo se comienza a decir que esto es una invención que es mentira que es algo insisto que se han inventado a los zamoranos para atacar a los toledanos pero es que hace poco tiempo una investigadora llamada María Tauset encontró un documento que confirma un robo del año 1674 en este caso un trozo del pulgar de la mano derecha de Saíl de Afonso que un toledano insisto fue a Zamora lo consiguió lo robó lo trajo a Toledo y es actualmente la reliquia que se conserva en la catedral y la cual se venera por lo tanto algún robo sí que hubo no la cabeza pero sí un pequeño hueso amigo Dani deduzco de todo esto que en aquella época había una rivalidad por ser quien era la catedral primada en principio debía ser Toledo pero creo que tanto Sevilla como Santiago de Compostela se lo disputaban pero claro una catedral primada dedicadas a San Ildefonso sin reliquias de San Ildefonso era complicado de hecho creo que el año antes del robo creo que hacen el ochavo es decir el relicario sin reliquias efectivamente y casualmente un año después ¿qué casualidad? o sea que hubo robo las casualidades ya sabes amigo Jesús lo hemos dicho por activa y por pasiva las casualidades no existen todo ocurre y todo pasa por algo y si en el 73 1673 se construyó el ochavo y en el 74 casualmente ya tenemos un resto de San Ildefonso por lo menos conceden un dedito del dedo gordo menos es nada si es cierto que hace unos años los otros restos que se conservan en Zamora fueron a Toledo cuando se celebró en el año 2007 el 1400 aniversario del nacimiento de San Ildefonso y ahí ya después de tanto tiempo regresaron los restos de San Ildefonso si me permites me gustaría contar una anécdota a mi me parece curiosa y es que cuando yo estuve presentando mi idea mi trabajo de investigación que iba sobre el visibotismo en los siglos 16 y 17 esa visión del Toledo visibotismo de la edad moderna bueno pues hice todo esto que estoy contando ahora pero elevado a la máxima potencia y he venido muy arriba bueno la cuestión es que yo sabía quién eran los los tres profesores del tribunal que venían de distintas universidades pero lo que no sabía es que el presidente del tribunal era de una ciudad en concreto y muy particular Zamora claro yo a lo largo de todo la conclusión de mi trabajo es que ojalá algún día las reliquias de San Ildefonso regresasen y claro todavía lo del robo confirmado se sabía y que realmente no hubiese entre comillas que volver a hacer una expedición para robarlas bueno la cuestión es cuando yo terminé este alegato hablan los miembros del tribunal y el presidente dijo muy bien Daniel me ha gustado todo lo que has dicho y demás pero dos cosas son ya las dos estás enrollado un poquito nos vamos a ir a comer y que sepas una cosa que yo soy de Zamora y las reliquias no se mueven no sé si aquello luego pudo influir pero bueno es cierto para concluir el tema es cierto que la casulla por ejemplo de San Ildefonso también se encontró pero en este caso con la apertura del arca santa que creo que fue en el 1075 ahí en la en la catedral de Oviedo es que daría por otro programa el tema de la casulla es complicado existe o no existe realidad o ficción como diría Gonzalo no hay un hecho empírico que nos confirme su existencia en el acta de la apertura del arca no aparece vamos a ver hay que tener en cuenta que el milagro de la casulla y al igual que el milagro de la aparición de Santa Locadia se comienza a hablar de ellos no tras la muerte de San Ildefonso la biografía más interesante o al menos más cercana a la vida de San Ildefonso la escribe también otro arcebispo de Toledo su sucesor San Julián amigo de Hervigio por cierto Jesús Hervigio el famoso Hervigio no podía faltar que Dios te quede en su gloria y San Julián muy cercano a los hechos no dice nada de la casulla no dice nada del milagro de la casulla si lo dice en este caso otro personaje Cixila sería un mozárabe toledano que en un momento en el cual Toledo ocupada por los musulmanes iniciándose la reconquista quizás necesita una serie de símbolos sea cierto o no la imposición de la casulla queda como una imagen más ronazia icónica de lo que es la iconografía del arte cristiano si vamos a Toledo en la entrada principal de la catedral en el tímpano que encontramos la imposición de la casulla cuadros espectaculares como de Murillo tienen reflejado este milagro a mi una conclusión muy interesante que saca la profesora que he citado del tema que descubre el documento que certifica el robo de la reliquia efectivamente es que para ella realmente es un símbolo la casulla no existió como tal sino es un símbolo que necesitaba el Toledo ocupado por los musulmanes y el reino de Asturias un poco pues para certificar el por qué se tiene que seguir avanzando en la reconquista por qué hay que ir hasta Toledo por qué hay que reinstaurar la iglesia cristiana visigoda que ha sido perdida eso no es óbice para que se diga que si se conserva un arca que hasta incluso algún rey de España estaba muy interesado en verla y se dice cuando se abre el arca y supuestamente aparece la casulla milagrosamente hay un olor a santidad pero muy habitual de los milagros me está surgiendo porque aquí yo lo conozco pero no ni mucho menos como tú la casulla a día de hoy ¿dónde en teoría se encuentra? ¿en Oviedo? en Toledo vamos a ver realmente tú puedes preguntar en el arca en teoría en el arca se ha abierto ese arca de una vez pero es que también se dice que está en la catedral ya ha llovido y cuando se abrió estaba dicen que estaba uno de los testigos era el cifo yo estoy de acuerdo un poco en lo que dice Dani yo creo que estamos hablando de algo simbólico por entonces se necesitaban reliquias esa reliquia era como muy golosa ni más ni menos que la casulla celestial que le impone la virgen esa casulla no la ha visto nadie es decir todos son leyendas pero había que crear la afición de que realmente ahí estaba ¿dónde estaba? o bien el arca santa de Toledo que no está perdón la de Oviedo o bien la de Toledo que nadie la ha visto y a día de hoy que nadie la haya visto es bastante significativo y sospechoso pero el arca santa de esa no se ha abierto en época contemporánea sí, sí, sí y está vacía está vacía ya está todo expuesto y otras cosas está la cruz de la victoria claro la tenemos guardada en el museo de España mágica a ver que es en busca de la casulla perdida pero vamos en una época evidentemente en la que los milagros pues se citaban a raudales en la que las reliquias formaban parte del día a día de las creencias y un poquitín más tarde ahí estaríamos hablando ya de otro apartado que eran los códices códices el que bueno uno de los más conocidos aparte del que estaba en Santiago de Compostela sobre todo porque en los últimos años bueno pues tuvo ese robo etcétera uno de los más conocidos es el de Beato de Liébana ese códice de Fernando I y Doña Sancha en el que bueno pues ahí están también bueno pues comentarios del apocalipsis y todo ¿por qué es tan importante a nivel de símbolos? bueno realmente Beato de Liébana es espectacular ya insisto daría para otro programa que no lo habías dicho nunca no lo habías no había contado quitemos el tema de Beato de Liébana yo recuerdo no sé si Gonzalo se acordará en una de estas tertulias postrutas por el trodo mágico en un bar con alguna cerveza además estábamos debatiendo Gonzalo es muy fan de la cultura vikinga la cultura nórdica Godintor y demás y él decía que en España no teníamos algo tan potente como era las sedas las sedas sagas vikingas no tenemos el romancero pero desde el punto de vista de creencias precristianas no tenemos algo tan potente como el cantar de la volva le sacábamos cosas y él siempre nos contraargumentaba hasta que después ya de dos o tres horas y cuatro o cinco cervezas le dije he encontrado algo he encontrado algo que es más potente bajo mi punto de vista que las sedas y es Beato de Liébana y los comentarios de la apocalipsis ahí efectivamente Gonzalo pocas veces lo hace pero tuvo que recular y admitir en este caso que la fuerza de este monje del siglo VIII monje del monasterio de Santo Toribia de Liébana es un elemento simbólico de primer orden su obra más conocida ya la hemos citado son los comentarios al apocalipsis de San Juan es una obra cumbre claramente de Beato y es una pieza fundamental y Marcos lo podrá corroborar de nuestra historia del arte y de la cultura algunos autores consideran que ese comentario de Apocalipsis prácticamente fue un best seller de la alta edad media y tiene tanta importancia que al final en honor a su autor el resto de las copias que se fueron realizando se denominan Beatos hay varios no solamente hay evidentemente hay muchísimos y algunos hay 27 por lo menos los textos lo interesante que tiene es que van cargados van acompañados de imágenes que ilustran también algunos autores llegan a hablar como a modo de cómic que sirven para acompañar para que el religioso que se acerca a esa obra comprenda mejor lo que fue el apocalipsis de San Juan la figura de Beato es muy importante tanto desde el punto de vista de la historia del arte por todo el simbolismo que refleja pero también desde el punto de vista de la reconquista española volvemos también un poco a lo de antes se necesitaban este tipo de símbolos para seguir acompañando y seguir avanzando hacia el sur sobre Beato aparte de este elemento que hemos comentado me gustaría citar una ¿cómo decirlo? porque es un tanto peliagudo una especie de discusión de debate sin sangre pero sí con mucha pluma que hubo contra un arzobispo toledano y esto no es por hacer patria chica pobre Lipando te vas a meter con él nos situamos en la segunda mitad del siglo VII cuando Toledo estaba bajo dominios musulmanes Toledo se llama manteniendo lógicamente su iglesia y Lipando que era el arzobispo del momento seguramente por querer hacer un acercamiento hacia los musulmanes se acerca también a una herejía que es el adopcionismo abandona el catolicismo más ortodoxo y se acerca como os digo a esta herejía el adopcionismo el accionismo grosso modo viene a considerar que Cristo es hijo adoptivo de Dios y que por su naturaleza no es Dios en sí mismo por lo tanto un ataque directo a la Santísima Trinidad la línea flotación del dogma católico queda dañada claro tuvo algunos apoyos como Félix Durgel pero realmente la cristiandad española europea atacaron a Lipando es más la iglesia asturiana rompe con Toledo y la propia iglesia asturiana se considera la legítima heredera de la antigua iglesia visigoda y uno de los personajes dos de los personajes que más atacaron a Lipando uno de ellos es Alcuino de York personaje muy ligado a la corte de Carlo Magno que por cierto daría por un programa y luego estaría el propio Beato de Líbana Beato de Líbana que además era confesor de la reina dosinda a sazón hija de Alfonso I de Asturias y nieta ni más ni menos que era Don Pelayo y a Lipando y al Beato se cruzan insultos vamos a ver abrazos me da a mí que no reproducir alguna se pueden decir Beato de Líbana a estas horas pero que sí Beato de Líbana en uno de sus escritos se refiere a Lipando de Toledo como ojo testículum anticristi testículum anticristi me lo apunto testículo del anticristo este insulto para las redes sociales es muy bueno pero ojo error de traducción error de traducción no significa lo que parece a priori realmente la traducción es el pequeño testigo del anticristo claro pequeño testigo del anticristo que ocurre que una traducción entre comillas interesada y mal interpretada ha hecho que algunos considerasen que significaba el testículo del anticristo y esto a su vez generó que hoy en día en Líbana podamos comprar unas pastas unos dulces que se llaman que se llaman los cojones del anticristo que además esto es muy bueno porque yo recuerdo que haciendo una ruta con Jesús sobre místicos y herejes sacamos esta caja al contar esto la gente se queda alucinada y es que la caja donde vienen los cojones del anticristo es un beato es un beato cuenta la historia de Beato de Líbana la reconquista don Pelayo y por detrás una especie entre comillas muy grandes una sopa de letras donde se pueden encontrar creo que son los ocho nombres que tiene el anticristo pobre Lipando se lo merecía una cosa Dani esto que has dicho claro es que la propia palabra testigo viene del origen latino que significa testiculum puesto que la antigua Roma se juraba no poniendo la mano en el pecho ni levantándola sino sálvase a la parte ahí va la manita para jurar de todas maneras este personaje Beato Abad de Líbana del que sabemos nada más que se llamaba Beato y que era de Líbana fue especialmente prolífico y tiene otro símbolo de la España mágica menos conocido pero muchísimo yo creo que tan importante o tanto como pueda ser y es el famoso poema Over One Day en el que anuncia Santiago que Santiago era el patrón de España por ahí va también en parte lo que quería decir que es como un símbolo importante en el contexto de la reconquista prácticamente apenas 30 años después de su muerte es cuando el obispo de Santiago Teodomino anuncia que se han encontrado los restos de los restos del apóstol entonces Alfonso rey de Asturias es el primero en ir a peregrinar etcétera y se impulsa todo lo que es el camino de Santiago que dicen que realmente la persona que tiene que abanderar o el personaje que tiene que abanderar su existencia en el nacimiento es Beato de Líbana una cosita yo no dejo de fascinarme y breve soy breve de las bases que se sientan en el diseño editorial del Beato de Líbana porque ahí se empiezan a utilizar las columnas de texto las capitulares los textos resaltados las ilustraciones entre sacadas y recorridos de texto y luego se desarrolla una serie de profesiones como el pergaminarius que es el tío que hace los pergaminos el uso del cálamo lo que es el copista el iluminador el encuadernador todo eso llega a nuestros días sentando las bases de la industria editorial que luego son realmente los periódicos ojo producto patrio un único detalle que sean comentarios al apocalipsis y que los mejores comentarios que se pueden leer al apocalipsis sean de Beato está bien pero es que el apocalipsis era el texto fundamental de las iglesias visigodas y de hecho durante la alta edad media el apocalipsis es el texto fundamental de los cristianos porque creen estar viviendo tiempos eminentes de parusía de hecho por eso se hicieron tantas copias y luego es verdad que yo discutía eso contigo yo diría que lo que quería decir es que desde el punto de vista de la pervivencia de creencias pre cristianas las sagas vikingas pues son una maravilla ahora la literatura medieval el español el romancero el cantar de miocid las mocedades de don rodrigo están perfectamente a la altura y Beato de Líbana también que quede claro no vaya a ser así me gusta dando fe para mí uno de los aspectos importantes del Beato de Líbana es que marca un fin de época y un inicio de época estamos hablando del siglo VIII estamos hablando de que ya los musulmanes están y por lo tanto hay toda una cosmovisión diferente que en el Beato de Líbana en esos comentarios sobre el apocalipsis aparece uno de los mapamundis más antiguos de los que tenemos constancia por lo tanto hay una referencia una descripción de cómo se entendía el mundo en aquel momento medieval y por otra parte que es verdad que ahí se genera el mito de Santiago cuando en el 814 se encuentra ese supuesto sarcófago de Santiago y todo miro dice por ciencia infusa que es de Santiago es porque está influenciado por el Beato de Líbana si no lo hubiera dicho nunca que es Santiago hacía falta un elemento de cohesión y también de ideario patriótico en aquel momento para lanzar las huestes contra los sarracenos y Santiago cumplía todos los requisitos es la base intelectual realmente bueno pues ya que estamos hablando de lo que es esas rutas de como por ejemplo era por supuesto el camino de Santiago nos vamos a otro de los centros espirituales posiblemente más potentes de nuestra España mágica Estás escuchando La Escóbula de la Brújula La Escóbula de la Brújula Y en nuestro Zorrón del Caminante Maese nos llevas hasta la ermita Mozárabe de San Baudelio de Berlanga ahí para conocer toda la simbología que hay en ella y su acústica también Bien San Baudelio de Berlanga como tú has dicho Está coge tu carrera en su interpretación ortodoxa efectivamente sería una basílica mozárabe de hecho actualmente cuando la vemos no podemos saber si es mozárabe si no es mozárabe o qué es porque es tosca en sí misma está en medio de la nada podríamos decir hoy día pero es que en la época en que estaba o en la que se construyó supuestamente estaba en medio de digamos el lugar donde se producía el choque entre los musulmanes y los cristianos de una manera más encarnizada sobre todo en la época de Almanzor de hecho la conquista de toda esta región es fundamentalmente para llegar a Medina Celí y para poder establecer digamos la primera cabecera que sería ya la que quedaría por debajo de las tierras del Duero ya camino de las tierras del río Tajo Samuel de Berlanga que hoy día está en Casillas de Berlanga una pequeña pedanía de Caltojar por fuera pues parece un edificio cualquiera normal y corriente como una ermita pero es muy sobrio pero cuando un tan en el interior empieza la maravilla y la maravilla es una maravilla que ha permanecido aislada y abandonada la maravilla en la indignación cuando te enteras de lo que ha pasado con esas pinturas efectivamente porque esta que la todavía a pesar incluso a pesar de lo que vamos a contar que sigue considerando una de las grandes capillas sistinas del arte románico por decirlo de alguna manera nos va a presentar un panorama de pinturas de las cuales no nos quedan más que prácticamente muy poquitas y las improntas ¿por qué? porque en el año 1917 una vez declarada patrimonio vamos patrimonio cultural y patrimonio de español en el año 1922 un señor llamado León Levy decidió quitarlas de la pared y llevarlas y venderlas en diferentes lugares del mundo como por ejemplo el metropolitán de Nueva York y otro lugar es así bueno él trabajaba por orden de Gabriel Dereppi que era un millonario norteamericano efectivamente y se las llevó y luego pues no se pudieron recuperar nada más que hasta muchísimos años después una parte de estos estucos que luego evidentemente ya fueron al museo del Prado pero si lo que ha quedado dentro de aquella capilla es la impronta es la impronta o sea vamos a ver la base de pigmento que ha quedado sobre los manpuestos los manpuestos y sobre todo la zona donde se ven las monteas que se hicieron para crear la propia la propia capilla montea para que nos indiquemos es el dibujito más o menos sobre el cual luego se van a dibujar las cosas y donde vamos a encontrar cosas verdaderamente sorprendentes como por ejemplo un elefante que tiene encima una torre un dromedario un señor que está haciendo sus necesidades un perro extraño un dromedario que se ve que el que lo pinto no había visto un dromedario en su vida yo tenía la teoría de que efectivamente era muy difícil que se hubieran visto los dromedarios pero sí que es cierto que la introducción de los mercaderes persas o por lo menos eso es lo que nos cuenta el historiador Javier Arci que la introducción de los mercaderes persas que venían de Roma y que venían digamos hacia el califato de Toledo hizo que si se vieran en España dromedarios camellos que eran además considerados unos animales de muy baja estofa por otra parte y también algunos elefantes ya se habían visto en época de Aníbal pero este tipo de elefantes eran unos elefantes más grandes y quedan reflejados en sus paredes y hasta aquí la historia ortodoxa de lo que es Amodilio de Berlanga pero es que Amodilio de Berlanga es algo mucho más porque un especialista en el asunto que tiene la teoría heterodoxa que es Ángel Almazán de Gracia personaje que es de la tierra y además conoce muy bien este lugar y ha pasado allí mucho tiempo él dice estamos hablando de Soria no sé si lo hemos dicho estamos hablando de Soria efectivamente él tiene una página que se llama Soria y Más donde tiene todos sus trabajos y que en algunos momentos ha sido buena guía para todos nosotros para conocer muchas cosas él mantiene que esta mediquita no tiene origen mozárabe sino que tiene origen sufí no, ermita ¿eh? perdón ermita no, ermita ermita tiene origen sufí pero su origen parte fundamentalmente de algo que vamos parece ser que un visigodo decidió juntar un manantial meterse en una cueva y dedicarse a la vida ermítica creando un pequeño cenovio alrededor de hecho las tumbas en bañera y las tumbas en cista que hay justo alrededor si tienen esa filiación de ese estilo y que en base a esto fue creada a partir del año 711 digamos lo que es la primera forma de mezquita que tiene en su interior que además tiene un edículo del cual parte una especie de palmera la palmera del paraíso efectivamente y que además posiblemente allí se escuchó el canto del muecín pero ahora lo que nos interesa es lo que nos ha quedado todo aquello porque la historia de este lugar es desgraciada durante muchísimos años fue un simple lugar donde se tenían a peros de la ranza un apresco un apresco de pastor a peros de la branza hasta que alguien descubrió la importancia de las pinturas y entonces decidió lograrse de ellas pero lo que no pudo llevarse fue su acústica su poderosa acústica y su sistema arquitectónico verdaderamente singular en la historia de España ¿por qué? porque la ermita y yo esto lo demostré con un experimento hace algunos años sucede lo siguiente una sola persona que esté cantando desde el atrio o que esté emitiendo un rezo o que esté emitiendo cualquier tipo de locución evidentemente en melodía sobre todo en melodía monofónica va a obtener que la bóveda le devuelve ocho voces de tal manera que es como si estuvieran cantando ocho personas yo tenía una grabación demostrando esto en su día en una excursión que hicimos aquí y como no he podido conservar esa grabación he tratado de emularla tal y como quedó en el laboratorio donde hay elementos que son importantes escuchémoslas un momentito se trata del salmo de David y más o menos al emitirlo dentro de aquel espacio acústico tan absolutamente singular y tecnológicamente tan incomprensible se producían varios fenómenos primero que la voz se duplicaba varias veces segundo que estaba continuamente sonando el ruido marrón que se produce en el exterior de la ermita gracias a un abocinado inteligentísimo que hace que el sonido del arroyo cercano entre dentro de la iglesia y además que se escuchen los pájaros y sones que están en su tejado que hay muchísimos pájaros y sones allí de tal manera que se crea un ambiente sonoro tan espectacular que no me extrañaría nada que aquello fuera hecho adrede efectivamente por su fies en su momento evidentemente después tuvo una historia ya más relacionada con un islam menos digamos pacífico de alguna manera luego posteriormente evidentemente pasó a ser una iglesia mozárabe se cristianizó y terminó siendo un aprisco de pastor pero es una de las grandes obras para mí de la edad media y la tenemos ahí muy cerquita de Berlanga de Duero pero ya digo en casillas de Berlanga vamos a escuchar un poco y de San Baudelio de Berlanga nos vamos San Baudelio perdón de Berlanga nos vamos a otra a otra construcción posiblemente uno de los enclaves románicos más conocidos y con bueno unas pinturas que bueno no sufrieron no sufrieron la misma suerte pero casi casi nos vamos hasta bueno la zona pirineneaica ahí está San Clemente de Taúl San Clemente de Taúl exactamente no puede faltar en la España mágica San Clemente de Taúl que está ubicada en el Pirineo Leridano en el Valle de Boí que desde el año 2000 es patrimonio de la humanidad y que sabemos incluso que fue consagrada en el año 1125 porque tenemos la fecha el 10 de diciembre de 1125 se conserva inscrita en una columna de la iglesia entonces en San Clemente de Taúl está el famoso Pantocrator de San Clemente de Taúl el Cristo majestático Dominus Mundi Señor del Universo que con una mano bendice y juzga con otra mano te sintetiza todo lo que puede decirse de Cristo que es ego sum lux mundi yo soy la luz del mundo y luego a izquierda y derecha el alfa y el omega el principio y el fin entonces es una representación simbólica e iconográfica de todo un mensaje religioso un compendio que yo me atrevería a decir que trasciende incluso el dogma puramente cristiano y católico porque el Pantocrator es el maestas domini es el señor del mundo pero no por poder político económico sino porque es Dios mismo en el mundo y entonces con ese gesto severo y sereno destaca el artista que hizo a este Cristo a este Pantocrator como consigue retratar un gesto sereno y severo y además lo bien que utiliza esa simbología con el alfa y el omega la totalidad de la manifestación y de la historia de la humanidad empieza y termina con Cristo y al mismo tiempo ese Cristo que te sintetiza quién es él diciéndote yo soy la luz del mundo yo soy la luz que sostiene todas las cosas entonces en sí mismo es una cosa impresionante además en el paraje de las montañas de Lérida que son a Cataluña y en parte a Aragón lo que son los picos de Europa para Asturias León y Castilla son las montañas desde las que se hace la reconquista bien bueno pues este este maestas domini este Pantocrator hace parte de la España mágica no sólo por todo esto que os he dicho quizás la representación más evidente del maestas domini del señor del mundo del ego sum lux mundi sino también como ha recogido recientemente Javier Sierra por los vínculos que se pueden establecer entre San Clemente de Taúl y las leyendas del Crial fijaos que hemos dicho que el edificio se consagra en el año 1125 es posteriormente en 1180 que aparece el cuento del Grial el primer gran relato del Grial y es 20 años después que va a aparecer el famoso Parsifal de Von Esenbach bien quien conozca un poco el ciclo del Grial y no voy a desgranar el libro de Javier Sierra pero casi voy a invitar a que la gente lo lea ojo quien conozca los relatos del Grial sabe que aparece la dama del Grial la dama del Grial que acompaña ese cortejo del rey herido el rey pescador que en sus manos sostiene una copa de la cual parece que sale una luz que bendice el mundo y se hace la famosa pregunta de a quien sirve el Grial nadie sabe responderla Percebal falla en la respuesta bueno no cuento más bien pues resulta y esto es lo llamativo que en San Clemente de Taúl y años antes de que se escribiera el primer relato del Grial del famoso Chetriand de Troyes no sé pronunciarlo en francés Chetriand de Troyes Chetriand de Troyes que es del año 1180 antes ya en el año 1125 resulta que ese Cristo que dice yo soy la luz del mundo tiene a sus pies una especie de cortejo donde bueno parece reconocerse a San Juan los evangelistas pero aparece una dama y la dama se dice es la virgen no aparece una mujer cerca de Cristo es la virgen bien pues esa virgen de San Clemente de Taúl sostiene una copa de la cual parece también dimanar una luz parecería casi la representación iconográfica de esa dama del Grial que años después aparece en el Parsifal o en el cuento del Grial de Chetriand de Troyes dicho esto en el Parsifal de Bonessenbach se dice que las historias del Grial aparecen en Toledo descubiertas por un mago toledano llamado Flegetanis y que esas historias mágicas recogidas por un mago toledano las recoge un catalán que es el maestro Quiot que está vinculado a Cataluña ¿verdad? y resulta que estando vinculado a Cataluña tenemos en Cataluña San Clemente de Taúl con esa dama del Grial que siempre se ha dicho que es la virgen pero que maldición a la vista está que su representación iconográfica parece un guiño directo a los relatos del Grial pero es curioso muy curioso que cuando tú la miras muy de cerca muy de cerca no solamente es que tenga esa crátera de la que parece salir una luz sino que parece tener la boca cosida como diciendo yo tengo un secreto que no puedo contar yo tengo el secreto cabe la posibilidad de que las leyendas y ciclos del Grial por supuesto apelan a arquetipos muy antiguos de Europa que se actualizan en la plena Edad Media pero cabe la posibilidad de que realmente deriven de algo que está ocurriendo en el Pirineo Leridano en algún momento del siglo XII esa es una hipótesis y luego hay otra más y es ¿será posible que en el Pirineo catalán de San Clemente de Taúl aparezca una dama que parece la posterior dama del Grial del mismo siglo 50 años después aparecerá aproximadamente y ¿será posible que esta dama del Grial de San Clemente de Taúl no nos recuerde a todos a las damas ibéricas que hemos hablado antes que aparecen de pie rectas sosteniendo un cálice entre sus manos es que cuando tú ves a esta dama en San Clemente de Taúl dices tiene la misma postura y el mismo gesto ceremonial que tienen las damas ibéricas que hemos hablado antes vaya Sánchez Dragó es el que decía que el lugar por excelencia del ciclo del Grial es España donde apareció seguro en primer lugar es en España yo digo hombre están las damas ibéricas está en San Clemente de Taúl y después sí es un autor francés y un autor alemán los que escriben los dos grandes relatos del Grial el cuento del Grial y el pasifal pero a la dama que apelan que es la señora del misterio del Grial vaya esa dama está en San Clemente de Taúl es esa dama de San Clemente de Taúl algo más que la virgen es un guiño a esas lejanas damas ibéricas y ya a partir de ahí claro está España y el misterio del Grial si hemos dicho el misterio de los íberos el misterio de la España celta hemos hablado también de los visigodos bien pues en la España mágica hay que hablar del Grial y del Grial habla Javier Sierra en su libro claro que sí y hay que leerlo pero simplemente en esto que yo he dicho ya se está prefigurando todas las pistas que tirando del hilo pues nos llevan a desarrollar o una novela o un ensayo o quien sabe algún día una película sobre España y el Grial es interesante eso que comentas Gonzalo porque en la novela en este flamante ganador del premio planeta el fuego invisible de Javier Sierra no sólo habla de ese pantocrato sino que habla de ocho iglesias del valle de Boí donde de alguna manera se está representando ese ciclo griánico porque también aparecen otras damas con ese cáliz algunos luminoso otros no luminoso pero con un dato muy significativo hemos hablado del viato y por lo tanto de las connotaciones apocalípticas que tenía en aquella época es que ese pantocrato es apocalíptico no lo olvidemos o sea ese cristo majestático que está dentro de la mandorla rodeado del tetramorfos es apocalíptico quiere decir que es lo que va a ocurrir cuando llega el final es cuando él venga claro ahí está bendiciendo te está diciendo las claves exactas de lo que para mí significaría el grial de la búsqueda en el fondo lo griálico es el que busca es el camino iniciático de aquella persona que está intentando encontrar una serie de explicaciones a su vida a su existencia y a la muerte entonces lo que se refleja ahí si es verdad todas esas connotaciones que refleja Javier Sierra y no estamos destripando para nada la novela es que él dice que todo eso se gesta ese ciclo griálico que luego lo atribuimos a Cristian Pertual a Echenbach a Roberto de Borón se gesta ahí en los Pirineos y ese Montsalvat sería Montserrat es decir todo está ahí pero no entendido el grial como el cáliz de la última cena sino algo mucho más profundo más trascendente algo que va más allá de lo meramente cristiano sino que también sus raíces estarían en lo pagano lo que pasa es que la forma de representarlo en la edad media en aquel momento para que la gente lo interpretara y lo entendiera cuando no sabía leer ni escribir era representándolo gráficamente que se haya conservado el pantocrator de San Clemente de Taulo y otros es milagroso porque sabes que se utilizó una técnica no se arrancó como se hizo en San Baudelio de Berlanca sino que se utilizó una técnica que le llaman el estapo que por eso lo que se puede ver ahora si alguien va a San Clemente de Taulo lo que va a ver es una copia es una reproducción todo eso está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña todo esto y los ocho otro ábsides de la misma zona pirinaica de Lérida todo eso al parecer estaría representando de una forma clara expresiva pero solo para aquel que tenga ojos para ver no para el no iniciado estaría representando directamente que ese grial es algo más que la copa de la última cena sencillamente estaríamos ante la búsqueda ante la pregunta adecuada que tú tienes que hacer a la persona correspondiente para que te dé las claves si no haces la pregunta adecuada no te enterarás nunca de la misa a la mesa y bueno y nos vamos de la iglesia de San Clemente de Taulo y allí donde como tú bien decías Jesús se encuentra bueno lo que es la mayor concentración prácticamente del arte románico de toda Europa porque están ahí una iglesia cada 25 kilómetros está ahí todo juntito una zona para irnos pero no un día con el zurrón del caminante sino para irnos 15 días y recorrerlas tranquilamente nos vamos a otra también de época románica aunque bueno posiblemente las bases son anteriores un par de siglos atrás porque si bien San Clemente de Taulo venía a ser del siglo XII Santa María de Bamba otro lugar bueno pues de otro enclave maravilloso parte posiblemente del siglo X ¿no es así Daniel? efectivamente Santa María de Bamba aparte de estar ubicada en Bamba provincia de Valladolid el único pueblo que comienza por W en todo lo que es la geografía de la piel de toro y además recuerdo que estuvimos 2015 puede ser una excursión con la escóbula viendo el osario y todo sí fue una auténtica pasada que memento mori aquel totalmente bueno si el pantocrator de San Clemente Taulo no puede faltar en este mini catálogo de símbolos y emblemas de la España mágica pues que decir Santa María de Bamba bueno su origen estaría que es la Bamba totalmente su origen estaría en la villa de Gerticós villa de Gerticós que algunos autores ubican en Salamanca otros al norte de Cáceres y otros aquí en la provincia de Valladolid donde murió el rey Godo Recesvinto y donde fue elegido rey Bamba esta elección muy brevemente de verdad un minuto tiene varias leyendas muy jugosas una de ellas dice que se sabe que Bamba en un primer esto no es leyenda esto es verdad histórica rechaza ser nombrado rey se supone que estaría en esa asamblea que está acompañando la muerte de Recesvinto y que le eligen a él nuevo rey a Bamba pero él lo rechaza y uno de los dukes que está ahí presente prácticamente con la espada en la mano le obliga a que sea rey la leyenda dice que realmente Bamba no estaba allí sino que estaba arando y como símbolo de su humildad al ser una persona que estaba arando rechaza la corona y también es obligado otra leyenda dice que realmente también estaba trabajando el agro cerca de un río y cuando le dijeron oye Bamba vas a ser rey él dice solo ser rey si cojo este junco lo arranco lo tiro contra la tierra y se clava pues casualmente se clavó y acabó también siendo rey bueno un rey que según cuenta San Julián en su historia solo aceptó ser nombrado rey de reino bíblico de Toledo lógicamente cuando fuese ungido por el arzobispo de Toledo Quirico y dice San Julián que cuando le están poniendo el óleo en la frente sale un vapor de agua y aparece una abeja como símbolo de su divinidad y santidad de ese nombramiento bueno una auténtica pasada vida, obra y milagros prácticamente de Bamba esta iglesia de Bamba tendría su origen como digo en esa villa de Jerticos que luego se levantaría una iglesia monástica posteriormente otra iglesia de arte mozárabe de repoblación según el término que podamos usar con distintos arcos de herradura etcétera etcétera y luego posteriormente pasa a manos de los caballeros hospitalarios que la transforman ya en un templo románico la verdad es que tiene elementos muy interesantes de esta época varios capiteles espectaculares uno de ellos que representa el peso de las almas dos cabezas puestas en un peso esperando a ser devorados por un extraño animal en su interior tiene algo que nos retrotrae o que nos lleva en este caso a lo que ha dicho antes Maese Cuesta a San Baudelio de Berlanga también encontramos en la capilla de Urraca una columna en forma de palmera hacia la parte abovedada abovedada una sismundi son muy parecidos un poquito un árbol lo que sea un árbol de la vida que conecta al interior de la tierra con el cielo y que bueno esa columna estaría desgastada se dice que por el agua por la corriente de agua subterránea que existe y también porque a los fienes que iban al templo les gustaba pasear alrededor de la misma tocarla acariciarla y si era posible llevarse un pequeño obsequio pero realmente lo que más nos interesa y por lo que forma parte bamba la iglesia de bamba de este catálogo de la España de la España mágica es por su famoso osario un osario espectacular seguramente el más destacado y el más importante de España de los más importantes de Europa recogía creo que ya no está pero hace tiempo se había un epitafio no, ya no está ese epitafio no, no está ese de como te ves yo me vi efectivamente y como bebes tú te verás todo acaba en esto piénsalo y no pecarás prácticamente una sentencia para llevarla tatuada una de esas frases que bien podrían ser maestras de vida bueno pues este osario como os digo simplemente cuando estás allí frente a frente a esas calaveras que quién mira a quién ¿no? sí, exactamente si tú estás en las calaveras eres tú el que estás mirando las calaveras o las calaveras con esas cuencas vacías te están mirando a ti cuando estás ahí cuando menos te sientes observado totalmente totalmente la verdad es que tendría que haber muchas más muchas más calaveras muchos más huesos porque el doctor Pedro Marañón según se dice fue al lugar cargó varios camiones y se los llevó aquí a la facultad de medicina de la universidad Complutense el origen que no lo hemos comentado de todos estos restos estarían en los monjes y en las personas que se iban enterrando en Santa María de Bamba y en una de estas muchas de estas famosas montas cuando se va a los cementerios se levanta en la sepultura y se cogen todos esos huesos para llevarlos a un osario huesario pues aquí estaría el origen de este famoso osario que por supuesto desde aquí recomendamos a todos nuestros oyentes a todos los oyentes de la Escóbula que vayan a verlo y si es con una ruta de la Escóbula pues mejor bueno pues volveremos 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 a hacer una ruta porque bueno es de esos enclaves que merece la pena visitar pero ahora nos vamos y hemos estado hablando de pinturas del románico y tal pero no solo eran aquella época posteriormente y sobre todo también por parte de la realeza bueno pues se tenía miedo a ese momento Mori a ese mirar a la muerte de frente y sobre todo si el que la miraba eran niños jóvenes y entonces ¿qué hacían? bueno pues se les rodeaban de bueno pues una serie de talismanes y amuletos como veremos ahora en el taller del pintor la escóbula de la brújula como decía Marcos los grandes pintores llegaron a plasmar todas esas creencias en la magia y en los talismanes y amuletos sobre todo como estaba diciendo para proteger de las enfermedades y de la muerte sí efectivamente os he traído aquí al taller del pintor como bueno pues una obra de Velázquez otra obra de Pantoja de la Cruz y otra de Goya yo no sé cómo me las apaño pero siempre acabo en Velázquez debe ser que ha sido el maestro de maestros oye tenemos tres patas aquí en nuestra cultura española que es Velázquez Goya Picasso que son los que han dado una patada a lo que es la historia del arte y han renovado y han traído cosas en lo que tú acabas de mencionar y bueno que hemos estado hablando es concretamente es en la magia de los amuletes y de los talismanes va y realmente aparece reflejado en un cuadro un retrato del príncipe Felipe Próspero de Velázquez de 1659 que nos demuestra hasta qué punto estaban arraigadas las costumbres de ponerle a los niños todo este tipo de amuletos y de fetiches y de cosas que bueno esto en realidad viene de antiguo esto es viene del paleolítico esta costumbre de incluso de la edad de bronce de la edad del hierro de asociar elementos y objetos para conseguir un determinado fin mediante pues hombre una magia simpática o por resonancia de materiales que ya veremos ahora cómo se desarrolla es lo que se llaman objetos apotropaicos apotropaicos objetos de protección de hecho el cordón este que lleva esta criatura se llama el cordón apotropaico donde ahí aprovechaban para colgar todas estas y no solamente ahí sino luego el cinturón dijeron los dijes estos son también cordones llenos de amuletos y talismanes y veréis concretamente este infante era bueno pues fue bendecido su nacimiento el niño murió no cumplido más allá de los cuatro años y realmente pues fijaos el nombre que tenía lo entresacado era felipe próspero jose francisco domingo ignacio antonio benaventura diego miguel luis alfonso isidrio ramón victorio victor de austria alias paco fue más largo el nombre que la vida alias próspero prosperito vamos que así acababan antes o sea yo creo que ya acabó el taller el pintor bueno una cosa la cuestión es que bueno si hacemos un pequeño análisis del cuadro a lo que nos tiene acostumbrados velázquez a esa esa pincelada que resume muchísimas cosas el cuadro barroco con esa construcción en aspa paradójicamente en un en una figura que es una cosa vertical es un elemento vertical que te mira a la cara y te interpela es decir esto lo hace muy bien velázquez y aquí lo duplica puesto que existe otro otro elemento que en el cuadro que es un perrito un perrito faldero que aparece ahí colocado en un sillóncito y entonces en esa doble mirada es donde estriba esta magia de este cuadro tiene un cortineje en diagonal lo que le da esa especie de dinamismo y la figura apoya su mano en el sillón como una especie de bueno de gesto de majestuosidad pero que en realidad lo que hace es que el niño tenía muy precaria salud y parece ser que esta postura le impedía bueno pues se apoyaba prácticamente para no caerse ya desde la más antigüedad de los romanos tenemos como se usaban todo este tipo de amuletos tenemos bueno voy muy rápido porque no quiero quitar tiempo a los invitados existía lo que es en el imperio romano la imposición de la bulla etrusca como elemento de protección al noveno día justamente de haber nacido el niño fijaos aquí os doy unos datos en el imperio romano la mortalidad antes de cumplir un año alcanzaba el 36% cosa que es una enormidad es es muchísimo si el niño superaba estos 10 años se podría llegar el caso a que alcanzara los 44 años de edad que era pues un adulto 44 años de edad era ya bastante bastante mayor cosa que esto se perpetúa pues prácticamente hasta el siglo XIX cuando ya entra pues los adelantos de la ciencia la medicina todo este tipo de cosas ya encontramos como que incluso yo vamos todos hemos oído hablar de nuestras abuelas como morían los niños es decir una mujer tenía a lo mejor siete hijos para que le sobrevivieran cuatro, tres es decir una cuestión en el mejor de los casos en posguerra increíble sí, sí, sí desde luego que sí en cuestión de por ejemplo vuelvo a lo que es las costumbres del imperio romano la colocación de primero lo que es la bulla para proteger de los espíritus malignos ahí ya tenemos un primer dato que es un medallón que se coloca mediante un acto ritual como ya he dicho antes a los nueve días que iba acompañado de la toga praetesta que se llevaba al jovencito pues que era un joven ciudadano libre hasta los 16 18 años que era pues sustituida por esta otra toga que le llamaba la toga viril para las niñas que tenían un elemento que le llamaban la lúnula que es un amuleto en forma de media luna que también actuaba de protección y que bueno pues prácticamente la consagraban a los dioses domésticos justamente junto con los juguetes pues cuando ya prácticamente se iban a casar pues la lúnula en el siglo I antes de Cristo incluso la empiezan a utilizar los varones de rango militar y pues para protegerse del tema del mal de ojo de las armas etcétera volviendo un poco a lo que es este cordón apotropaico que hemos llamado bueno este viene del griego apotropein que significa alejar era una especie de protección de ritualística mágica para bueno no teníamos ningún remedio para la cuestión echábamos mano de todo quiero decir que todos estos fetiches lo he comentado antes con Jesús que era fuera de micrófono que era incluso muy curioso puesto que eran no eran muy bien vistos por la iglesia ellos eran prácticamente partidarios la iglesia comento de poner pues escapularios poner crucifijos todo este tipo de cosas claro pero es que todas estas había otra serie de elementos que venían de la superstición pagana no formaba parte efectivamente claro era muy diferente yo creo que incluso fíjate lo hemos comentado antes si lo hacían la familia real no lo iban a hacer las clases populares el vulgo cuando vamos a ver lo que vamos a hacer es sumar los dos efectos vamos a sumar los efectos de la iglesia y de la cristiandad y sumar también los efectos de la magia de la magia de estos objetos para detallarnos un poco qué es lo que lleva este niño pues podemos destacar que lleva la famosa higa hispánica o mano itifálica que esto ya es una cuestión de este gesto que en España es muy bueno que se podría bueno pues tener su parangón en el en el en el efecto de sacar el dedo mandando como la higa ¿no? la higa es distinto no la higa es esta es otro es otro elemento eso es la higa o la higa que llaman la higa la higa la higa la higa la higa es lo que nosotros cuando intentamos mandar a alguien a tomar por saco es ese gesto con la mano se pueden hacer cuatro gestos que tienen que ver esa función precisamente de protección una es esa la figa que es esta la figa para que se vea otra es este que es decir ese gesto itifálico itifálico es que el otro es cruzar los dedos que es muy importante el otro es los cuernos y el otro es tocar madera y tocar madera con la mano fíjate la cantidad de elementos de protección que puedes hacer pues fíjate la itifálica es la que se ha popularizado justo en el siglo XX con tanto cantante de rap y tanta historia que es y lo de los cuernos lo de los el heavy metal rock and roll y efectivamente bueno pues este niño este niño lleva en el en el lado izquierdo en el lado izquierdo en su manga izquierda lleva una una higa y realmente está cogido también como una cadenita que le rodea el pecho y va conectado es una protección indudablemente contra el mal y va en este caso puesto en este hombro izquierdo que va luego a situarse en otro punto que es una flor metálica de seis pétalos esa cadenita se continúa para situarla justo en el centro de su pecho y es otro amuleto protector que bueno pues realmente esta flor de seis pétalos seguramente algunos de los que estamos aquí sabéis su significado yo no lo he logrado encontrar exactamente qué significa es una flor metálica de seis pétalos la flor de la vida bueno en fin o la esfera otro que tiene colgando de la mano es una esfera de cristal atravesado con un palito esto también es otro armonizador y es una protección de los ángeles para este niño luego lleva una cosa muy curiosa que es la campanilla que también va colgada de este cordón apotropaico y desde la edad de bronce atención a esto ese tintineo del metal ese contacto con el metal era lo que realmente podía ahuyentar a los malos espíritus esa campanilla fijaos qué curioso luego tenemos este cuerno o diente de jabalí que también lo lleva el otro cuadro de Pantoja de la Cruz que vamos a comentar que realmente proviene de estos cultos solares como ha comentado antes Jesús que pues que atrae que es la fuerza masculina el poder reproductivo pero también tiene una magia simpática porque era una protección absoluta contra la dentición contra todos los males de la dentición y de la y de la boca de los niños concretamente en este que voy a comentar ahora que es el retrato de la infanta Ana de Austria que está por lo visto en el Museo de la España Mágica lo tenemos allí además eso especificando cada amuleto para que la gente supiera que si esto lo hacía lo que tú decías la clase noble los reyes lo que haría el pueblo llano efectivamente bueno termino rápido esto este es un cuadro inmediatamente bueno es un poco anteriores de 1602 de Pantoja de la Cruz y lleva esta imagina imitativa también pero también hace una especie de suma de amuletos y de símbolos lleva dos cruces una cruz enorme con otra cruz pequeñita lleva una ramita de coral que según la simbología de antaño pues también podría preservar la vida y además de coral rosa tiene que ser de coral rosa es decir es curiosísimo estás en lo cierto Jesús lleva también una pulsera con un colmillo pero es descomunal lleva una pulsera colgando con un colmillo de jabalí que bueno eso es para la dentición madre mía normalmente las campanillas y las bullas o bolas mágicas es para ahuyentar a los malos espíritus y la figa de azabache que tiene que ser de azabache es para el mal de ojo pobrecito niño yendo todo el día cargado con estos archipérez siempre sabía dónde estaba el niño dónde está el niño por ahí suena al menos funcionaría como cascabel como tú dices pero yo creo que peor eran los ropajes que tendrían que aprender a andar con ellos bueno también otro cascabel colgante que ese tinteneo entre metales sirvió para evitar a los malos espíritus os he dejado un enlace queridos oyentes en el facebook de un catálogo realmente muy poderoso en el que he echado un vistazo que es el catálogo de la colección de amuletos del museo del pueblo de español que está en madrid ahí podéis entrar y ver es un catálogo digital con muchas páginas podéis ver podéis ver el significado de todo este tipo de amuletos es verdaderamente curioso y el tercer cuadro que bueno realmente podía haber ido a los cuadros de Goya de los aquelarres de la quinta del sordo y de todos estos que hizo él pero realmente me he ido fundamentalmente a lo que es los tres cuadritos uno de ellos de los que pintó encargado para los duques de Osuna nada menos que para decorar su casa de campo que es un tema absolutamente absolutamente brujeril es un cuadro de pequeñas proporciones que si sabemos cómo pinta cómo pinta Goya los cuadros que es teniendo una imprimación luminesa este lo hace al revés coge pinta todo de negro y todo sale a través de esa oscuridad dándole un carácter pues absolutamente mágico y tenebroso al cuadro es decir y estoy hablando del conjuro que está pintado en 1798 por Goya es muy pequeñito 43 por 30 centímetros pero muy grande de contenido pero muy grande de contenido acojona así de claro y ahí para terminar rápidamente no os quiero aburrir es estas típicas escenas que pinta Goya que luego las decanta en sus grabados de los desastres y los caprichos y esa composición en la que aparecen un cuadro que trata de un grupo de brujas que practican la magia que tienen todo tienen los búhos tienen murciélagos tienen una bruja que entona cantos llevando una vela otra lleva un cesto con niños una lechuza que se pose en la cabeza otra bruja clava una aguja en un muñeco de cera bueno ya tenemos ahí otro símbolo que nos suena bastante y todo esto lleva están rodeando a un hombre que está agachado y atemorizado os invito a que veáis este cuadro en facebook y en el canal de youtube de la escóbula porque es realmente espectacular pero luego ahí tenemos una cosa que hacía Goya como buen reportero de lo mágico y de la brujería que es introducir códigos secretos en este tipo de cuadros concretamente aquí lo que tenemos es todo lo que es la parte inferior de los personajes es un triángulo equilátero con el vértice hacia arriba mientras que todo lo que sucede y los personajes que están en la parte superior del cuadro es un triángulo equilátero inferior que juntos hacen lo que es la estrella de Salomón que era como sabéis habitualmente utilizado para invocar al diablo o realizar hechizos pero eso fue posteriormente recuerda el triángulo para abajo es el signo de feminidad el triángulo con el vértice para arriba es el signo de la masculinidad y lo que forma es el señor de Salomón o la estrella de David que es un elemento de protección luego con el Ifas Levi en el siglo XIX se convierte en un símbolo satánico pero eso es muy posterior eso es muy posterior bueno pues aquí lo dejamos y espero no haberos metido mucho miedo no haberos metido no haberos metido y de unos símbolos nos vamos a otros porque es curioso uno de los símbolos que aparecen en iglesias y hasta en catedrales y que en muchos casos pues no se ha sabido bien a qué se estaba haciendo referencia es el de los hombres salvajes y tenemos al otro lado en el teléfono a nuestra colaboradora a nuestra queridísima amiga Israel Espilo hola Israel ¿qué tal estás? hola compañeros muy bien aquí rodeada yo de la colección de amuletos del Museo Diosesano de Cuenca ¿qué ibas a decir rodeada de hombres salvajes? ya que será yo compañero ya que será yo entre amuletos y hombres salvajes anda el asunto pero sí es cierto bueno pues que aparecen representados en muchas ocasiones y el simbolismo tampoco está muy claro pues no la verdad que no porque es que realmente no está claro porque ese simbolismo ha ido cambiando a lo largo de la historia es verdad que es un arquetipo que permanece ahí desde siempre de hecho el hombre salvaje es un poco el puente que está entre los seres de la naturaleza y el hombre civilizado digamos puede ser el que vemos ahora representado en las catedrales pues como bien has dicho está en la catedral de Valencia por ejemplo en las gárgolas en la de Plasencia también en la lonja de Valencia pero sobre todo en la puerta de la catedral de Ávila podemos ver dos hombres enormes salvajes nuestros oyentes los van a situar enseguida son estos que van recubiertos tienen todo todo el cuerpo cubierto de pelo barbas largas pelo largo y como muchos se cubren con algún tipo de piel realmente son los descendientes de esos silvanos de esos faunos de esos pilosos esos seres salvajes que vivían en la naturaleza y que se acercan peligrosamente para la época a nuestro mundo a nuestra Europa civilizada ¿sí que sabéis? ¿que no sabemos si se ha cortado? ¿la han aducido? ya sabéis entre tantos hombres salvajes ¿me escucháis? sí, sí, sí ahora sí os comentaba que también es verdad que muchas veces se cuenta se dice que su significado es diferente para unos marcaba ese límite era ese ser liminal que estaba entre el mundo civilizado y el mundo salvaje pero para otros representaban los deseos ocultos de la sociedad esos distintos reprimidos del hombre civilizado que no se atrevían a cristalizar y por fin ya en el siglo XVI se convierte un poco en el buen salvaje ya pasaba de ser alguien amenazador a ser alguien bueno por naturaleza ese ser puro ese ser natural que fuimos todos en algún momento de la historia o sea además fíjate Israel yo creo tienes razón en esa evolución que hubo porque no es lo mismo encontrar el hombre salvaje fuera fuera de esa ermita o de la catedral que dentro es decir cuando está fuera el ejemplo de la catedral de Ávila donde aparecen dos hombres salvajes en las jambas de la entrada con sus cachiporras que les denominan Gog y Magog haciendo alusión al libro de Ezequiel y lo que se está representando es que la animalidad la parte más salvaje del ser humano tiene que quedar fuera antes de entrar en el recinto sagrado es decir tienes que entrar puro de corazón que cuando se encuentran esos elementos dentro de la catedral o dentro de la ermita que coge una variante y en lugar de convertirse en hombres salvajes se convierten en los hombres verdes con otra simbología efectivamente sí señor sí señor como el de la capilla de Rosling que eso ya claro es otra historia y es otro estudio también apasionante el de los hombres verdes pero sí es cierto que el hombre salvaje como tú bien dices sobre todo cuando está en las afueras de las catedrales de las iglesias que significa esa parte animal del hombre que debemos rechazar fíjate que es curioso que se humaniza se personaliza no estamos hablando de demasiado tiempo atrás en el año 1600 el carmelita el padre Nierenberg habla que en las urdes lo digo por lo que me toca ya había hombres salvajes había todavía hombres salvajes decía que había una región en España en la que decía que hay un áspero valle infectado de demonios donde habitan salvajes que son gente ni vista ni oída de lengua que andan desnudos y piensan que están solos en la tierra estamos hablando de 1600 o sea es algo increíble se piensa que realmente hay una zona en Extremadura que está poblada por esos hombres salvajes esos homos agrestes esos homos silvaticus que por esa época todavía se creen que como decía antes están no demasiado lejos sino en ese límite ese límite del mundo civilizado ese límite del hombre moderno entre comillas ahí mismo ahí mismo y es cuando empieza ya un poco a cruzarse ese hombre salvaje del arquetipo de la literatura con el del arte y con el folclore y no crees Israel que ese hombre salvaje por lo menos en su concepción primigenia esto que estamos comentando de la catedral de Ávila o la de Canterbury tiene que ver con esas reminiscencias de los hombres salvajes de la naturaleza relacionados como tú bien decías con pan con silvanos con el fauno es decir con los protectores del bosque con los protectores precisamente de esos espacios sagrados y que tienen que ver con dioses de la naturaleza con dioses paganos evidentemente que luego se cristianizan de esta manera Sí, yo yo no tengo dudas no tengo dudas entre otras cosas por ese sentimiento de benevolencia que ofrecen estos hombres salvajes si tú te fijas por mucho que en algunos momentos de la época se haya intentado representarlos como un hombre agresivo como un oponente yo creo que en el fondo es más bien esa parte como tú dices esa parte natural del hombre esa parte nuestra que todavía está unida con la naturaleza y que conservamos parte de esos seres mitológicos de esos seres de la naturaleza que todavía a día de hoy se pueden ver cómo se conservan algún tipo de esto algún retazo de estas creencias en España en esta España en esta España mágica que a día de hoy sigue existiendo un ejemplo de ese hombre salvaje por ejemplo es el Basajaún hemos hablado algunas veces de ellos aquí el Basajaún el Busboso esos gentiles esos hombres salvajes del norte sobre todo del norte de España de la cornisa cantábrica donde se da con más profusión este tipo de seres gigantescos algunos de un solo ojo pero todos con ese rasgo de bestialidad pero no de salvajismo sino más bien de que están entroncados directamente con la naturaleza sí, sí y además defienden a la naturaleza y ayudan en algunos casos al hombre el Basajaún como bien sabéis no solamente no ataca sino que cuida a las ovejas cuida al rebaño dicen que cuando las ovejas hacen sonar sus cencerros al mismo tiempo porque está el Basajaún cerca que eso significa que va a protegerlas del lobo cuentan que entonces los pastores pueden dormir tranquilamente porque saben que esa noche el lobo no va a atacar al rebaño entonces ese personaje selvático agreste entre todos pero no maléfico para nada que acompaña al hombre y no crees ya que estamos hablando del País Vasco de Navarra de toda esa zona que ese Basajaún luego con el tiempo fue derivando en un santo cristiano y el que tenía todas las papeletas era San Juan Bautista y que muchas de esas ermitas hacen referencia precisamente a esta entidad más selvática sin duda sin duda Jesús pero es que además hay una hay una que vamos que lo borda lo tiene todo es la ermita he estado visitándola hace poco la ermita de San Juan Sar San Juan Sar significa San Juan el Viejo ya el nombre te está indicando y es una es una ermita que se encuentra en un lugar precioso en las cinco villas en Navarra es un santuario espiritual dentro de otro santuario natural porque toda esa zona el bosque de San Juan Sar se ha declarado reserva natural en 1987 está lleno es un bosque autóctono de abedulillos pero es que además si vais es un sitio mágico bueno de hecho ya bueno de hecho cuando entras si bueno está las afueras de una localidad pequeñita que se llama Iranchi si coges la carretera yo me la pasé tres o cuatro veces tuve que ir y volver porque está camuflado al lado de la carretera entre todos los árboles entre toda la vegetación hay una un pórtico de piedra sin ninguna puerta simplemente el pórtico por el que una vez que te adentras te adentras ya directamente en otro mundo es una auténtica maravilla es una auténtica maravilla de castaños centenarios de arces de robles de cernos y de un río de un río que no dudas ni por un momento que lo que te cuentan los lugareños sea verdad que ahí habitaban las lañas y una vez que entras y llegas a este río te encuentras una fuente a uno de los lados una fuente natural que emanan cuatro caños y un montón de ropa blanca ropa blanca colgada puesta a secar en los árboles en las peñas en los ramajes porque es que cuentan que allí hay en esos tres chorros el que quiera sanarse de enfermedades cutáneas tiene que ir beber de los tres chorros a veces son cuatro cuando hay mucho caudal cuatro chorros de agua mojas una prenda de una prenda blanca te la colocas en la parte que quieras curar y luego tienes que tenderlo por lo visto el sacristán del pueblo del pueblo cercano es el que se encarga todas las semanas de recoger toda esa ropa yo cuando fui desde luego había mucha de recogerla y de quemarla todas las semanas para que para que esta magia tenga tenga su poder lo curioso es que todo esto viene de una leyenda una leyenda que cuesta porque claro ahora os voy a contar lo que hay arriba primero están los caños y luego arriba hasta la gruta santuario donde se encuentra esta supuesta estatua de San Juan el viejo que en cuanto a la verdad dice este San Juan no tiene nada o sea realmente es un basajaún totalmente es un señor con toda la pinta de basajaún con el pelo largo hasta el ombligo por delante de la barba enorme cubierto no sino de pelos y de pieles y que tiene una oveja a los pies vale sí puede ser San Juan pero todo a lo que todo lo que hay alrededor te dice que no dentro de basajaún vivía en los bosques vivía en una cueva ese San Juan lo tienen metido también en una cueva y además por todo como os decía todo lo que os rodea de hecho la gente de allí tiene claro que no es San Juan porque hay una leyenda que cuenta que había un pastor por la zona que se llamaba Juancho y que su mujer tenía una enfermedad muy grave en la piel iba a morirse de la enfermedad el pobre pastor estaba muy triste y un día cuando andaba por ese bosque tan bello tan legendario paseando Juancho con sus ovejas se le apareció una lamia una lamia que vivía allí en ese río y le dio el remedio pero le dijo que no se lo tenía que contar a nadie le dijo moja un trapo en las tres fuentes y pásaselo a tu mujer por el cuerpo y deja el trapo a secar cuando se seque tu mujer habrá sanado y efectivamente así lo hizo pero al curarse su mujer Juancho le contó a todo el mundo lo que había ocurrido al día siguiente cuentan que cuando pastoreaba se le apareció de nuevo la lamia y por contar el secreto lo convirtió en piedra y de ahí cuenta la gente que ese San Juan no sea San Juan sino que sea un pastor pero como os decía más que pastor yo estoy convencida que realmente es San Basajaún el señor salvaje porque muchas de las las ofrendas que ahí ayer lo demuestran de hecho hay una leyenda muy cortita porque sé que estamos mal de tiempo que les voy a contar del Basajaún que dice que los pastores de la zona tenían la costumbre de dejarle siempre un trozo de pan al Basajaún para que se lo comiese por la noche pero bueno hubo un día en que se les olvidó a todos menos a uno al más jovencito él sí le dejó un trozo de pan entonces el Basajaún esa noche para vengarse robó toda la ropa de los pastores a la mañana siguiente cuando vieron que no tenían ropa le dijeron al jovencito que era el único que había conservado la ropa por haberle dado ese trozo de pan que por favor fuese a la gruta donde vio el Basajaún a recuperarla cuando fue para allá el pastor no solo recuperó la ropa de sus compañeros sino que el Basajaún le dio una ternera y le dijo a la ternera que te ha regalado dale ciento un palos y efectivamente por cada palo que le dio un ternero nuevo nació de esa ternera tuvo ciento y un terneros bueno pues esa ofrenda de pan que contaba la leyenda que le hacían antiguamente los pastores me la he encontrado hace dos meses allí a los pies de Juan Sar a los pies de Juan Sar había cosas de la modernidad un sándwich entero no estaba mordido estaba allí ofrecido pero ofrecido completamente bien puesto entre otras muchas cosas y estaba allí colocado ese sándwich de ofrenda a Juan Sar lo que demuestra que a pesar de todas nuestras modernidades la España mágica sigue viva sigue viva bueno pues Israel con esta visita especial incluida la leyenda a la ermita de San Juan Sar ahí en Navarra dejamos aquí la excepción muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros aquí en antena un beso enorme y mágico a todos otro para ti hasta luego y bueno y seguimos aquí en la escóbula de la brújula hablando de esos símbolos de la España mágica evidentemente muchos de ellos son cristianos aunque ahora estamos hablando también pues algunos parten de ritos más paganos que luego se cristianizan pero en este caso del que vamos a hablar a continuación ese símbolo pues desde luego que no porque se trata de una de las mayores joyas de la cristiandad Gonzalo se trata de la custodia que hay en la catedral de Toledo en la catedral de Toledo sí efectivamente porque creo que la mayor parte de los temas que hemos traído a colación tenían de algún modo un aroma paganizante o unas raíces precristianas o directamente eran precristianos que después el cristianismo lo desarrollaba y demás entonces en el caso de la custodia de Toledo creo que vamos a hacer referencia a un objeto propio de la España mágica de raíces puramente cristianas sin transversalidades paganas para hacer así referencia a la dimensión mágica que también tiene el cristianismo en su ámbito más popular la custodia de Toledo sale en la procesión del corpus la procesión del corpus es una fiesta propia de la tradición católica pero tiene un ribete popular evidente consiste en sacar la hostia consagrada a las calles y celebrar la eucaristía perdón celebrar la eucaristía quiero decir no celebrar misa sino celebrar la existencia del misterio eucarístico ese misterio eucarístico estas fiestas del corpus empiezan a hacerse ya en la baja edad media y desde la propia impronta y tradición cristiana no es como en las leyendas del Grial y demás una cosa que derive de un posible trasfondo pagano europeo surge de la propia impronta cristiana y llegado el siglo XVI en España en gran medida con la contrarreforma la lucha contra los protestantes que niegan la eucaristía las procesiones del corpus acaban siendo una parte fundamental de la tradición española son de las cosas más españolas que hay las procesiones del corpus porque es una manera de hacer un corte de mangas a los protestantes que niegan el misterio eucarístico ¿verdad? ¿y de Hispanoamérica ¿tú crees también? ahí no lo conozco de verdad no lo conozco no estoy seguro ya que nos oyen por ahí mucho no estoy al tanto la cuestión es que la custodia de Toledo es una joya maravillosa de oro y de plata hecha por Enrique de Arce con joyas con unas filigramas con un estilo gótico eso te iba a decir que habría que hacer un solo programa para hablar de la familia Arce es una maravilla la custodia ¿realmente es una custodia o son tus custodias? vaya pues me vas a pillar no estoy muy seguro sé que hay dos sé que hay dos que hay una de la tierra porque parece que hay una dentro de otra sí, exacto hay como un palacete interior que es donde está la custodia la hostia consagrada propiamente dicha y otro palacete exterior de estilo como de torre gótica en oro en plata en joyada porque es lo más sagrado que hay entonces ¿qué puede tener que ver esto con el tema de la España mágica? bueno pues no porque aquí vayamos a hacer ahora una reivindicación de lo católico o lo cristiano sino porque a través de la custodia lo que se hace es sacar a la calle en un ámbito de festejo popular el misterio eucarístico que es lo más misterioso y sagrado que ocurre en un ritual cristiano en un ritual católico y es que en teoría cuando tú entras a una iglesia en el altar está el santísimo y en el santísimo están el pan y el vino consagrados tradicionalmente cuando cruzas por delante del altar te santigua y te arrodillas no porque te dé la gana maldición es que en el altar está Dios mismo encarnado en las especies o sustancias del pan y el vino esto que puede sonar como tan pero bueno como que está Dios mismo que está Cristo en el pan y el vino en la carne claro desde la perspectiva moderna dices esto no tiene mucha lógica no hay que intentar acercarse desde la lógica al misterio eucarístico aquí la clave es que durante siglos una religión que ha sido protagonista en Europa y en España el cristianismo católico tenía en todas sus iglesias un lugar en el que había ocurrido algo sorprendente frente a lo cual no puede sino suspender el juicio había ocurrido algo completamente entre comillas mágico el pan y el vino eran la carne y la sangre de Cristo que además se te ofrecían en el ceremonial de la misa bien pues eso mismo sale a las calles envuelto en oro y plata en la custodia de Toledo entonces el misterio eucarístico más allá de la dogmática católica que yo no estoy entrando en ella ni quiero hacer aquí reivindicación de ella más allá de la dogmática católica el sacar el misterio eucarístico a la calle sacarlo del templo pasearlo por la ciudad y que se haga una procesión de los más sabios y los más eméritos de los más engalanados de la ciudad de Toledo o de las ciudades donde se hagan las procesiones que salga hasta el ejército en Toledo salen los militares en procesión es una cosa que dices maldición que está pasando aquí bueno pues es el misterio eucarístico que es como lo más misterioso de la religión que ha sido protagonista de nuestra historia durante siglos lo más misterioso en las calles y eso lo siento mucho por aquellos que a veces tienen una perspectiva como anticristiana o que recelan el cristianismo bueno pues estáis equivocados porque eso ha hecho parte de nuestra cultura tradicional y por tanto el misterio eucarístico tiene que hacer parte de la España mágica y es nuestra herencia está claro hay un detalle también muy significativo porque esta gran custodia de Enrique de Arfe esta que se construye que se hace con mimo bueno además está considerada como la mayor obra de Orfebrería del mundo cristiano una sofisticación tremenda bueno pues el detalle simbólico y para mí muy importante es que de los 200 kilos que pesa esa custodia sabes que la mayoría es plata bueno los 18 kilos de oro que tiene es el oro que primeramente se había traído de América es decir que quería que quedara reflejado también en esa custodia en esa catedral primada de Toledo el primer oro que llegó exactamente por eso digo que eso es muy importante y hay poca gente que lo sepa y está hecho a posta esa idea totalmente por el valor simbólico del oro y de la plata y además no tiene por qué ser entera de oro porque tiene que haber una relación jerárquica entre el oro y la plata que también es una manera de decir las jerarquías de lo simbólico y de lo espiritual entonces es una obra que trasciende y que bueno pues no puede faltar desde luego que esa custodia de la catedral de Toledo está llena de simbología por los cuatro costados tanto desde su creación como por los materiales etcétera etcétera y nos vamos con el último apunte de esos símbolos de la España mágica que nos trae Daniel y es desde nos vamos para ello hasta la iglesia hospital de la caridad de Sevilla porque seguimos en el mundo del arte como es lógico ya que en muchas representaciones estamos hablando del siglo XVII y ahí se pintan unos cuadros que van a influir mucho la verdad es que bueno lo primero hablar de pintura estando aquí el maestro Carrasco perdón Marcos Carrasco da un poco de vértigo así que si cualquier cosa no te gusta adelante por cierto me ha gustado Marcos me ha gustado mucho una cosa que has dicho de Goya que es reportero de lo mágico esa sentencia me ha parecido buenísima muy muy buena muy buena y si te parece bien te la copio bueno vamos con nuestro protagonista Juan de Valdés Leal pintor como decía David del siglo XVII barroco muy muy activo que en el hospital de la Cariña de Sevilla tiene dos cuadros que dos cuadros madre mía ya es complicado la alegría de vivir la alegría de la huerta a ver dilo es para otro programa ojo para una temporada completa para una temporada completa bueno primero son dos cuadros que no hace Valdés Leal de Motu Propio sino que es un encargo de un personaje que sé que el amigo Jesús Callejo conoce muy bien entre comillas Miguel de Mañada le dedico un capítulo en La España Fabulosa y la verdad es que son dos cuadros dos obras que representan como pocas la muerte se les conoce globalmente las dos obras porque van unidas como los jerolíficos de las postrimerías yo lo que pido a los oyentes es que ahora mismo si pueden si tienen el móvil la tablet el ordenador cerca que en Google lo busquen me refiero lógicamente a Inictu Oculi y Finis Gloriae Mundi Inictu Oculi vendría a ser En abrir y cerrar de ojos y Finis Gloriae Mundi sería el final de las glorias mundanas vamos con el primero de ellos Inictu Inictu Oculi si lo tenemos delante vamos a ver una figura muy llamativa un esqueleto un esqueleto que sostiene por un lado un ataúd y además sujeta con la mano una guadaña pero con la otra mano calabérica evidentemente está apagando la luz de una vela está apagando el símbolo de la vida que es esa luz además en la zona inferior del cuadro vemos una serie de símbolos relacionados realmente con el poder de la vida terrenal una mitra papal una espada un gobro terráqueo libros sobre ciencia el cuadro vendría tiaras papales y coronas de reyes es decir el poder espiritual y el poder terrenal efectivamente digamos este cuadro vendría un poco a simbolizar el poder de la muerte sobre todo eso sobre todo lo mundano sobre todo lo mundano da igual que seas un pobre campesino o un rey que seas un pastor o el papa todos vamos a acabar igual la muerte manda efectivamente la muerte cualquier partida siempre acaba ganando y otro cuadro que no le va la zaga de finis glory mundi que está en frente de lo que es una auténtica pasada vemos tres calaveres en primer lugar un obispo posteriormente un caballero calatravo y al final un poco así en la penumbra se ve un tercer cuerpo en el centro de la composición hay una balanza una balanza además que está sujeta por una mano claro no es una mano cualquiera es la mano de cristo cristo además que tiene la llaga en la palma de la mano y en esa balanza en un plato encontramos los siete pecados capitales y dos palabras ni más y en otro plato encontramos una serie de elementos religiosos también con dos palabras ni menos símbolo de pecados y virtudes que pesa más realmente a la hora del juicio final ojito como actuamos y yo creo que para me parece buenísima esa reflexión yo creo que bueno de hecho el cadáver que aparece ahí el que tiene el hábito de la orden de calatrava dice que sería él que es un retrato o sea que Valdez Leal le dijo que le retratara a él a Miguel a Miguel de Mañana todavía estaba vivo en aquel momento pero él como ya estaba en esa crisis mística quiso verse reflejado ya en la agonía bueno en la agonía en este caso como tú bien sabes espectacular totalmente es lo que decimos es lo que se llamaba dentro del orden artístico de aquella época las vanitas efectivamente para cerrar lo que es la descripción de estos cuadros que se venden por sí solo dentro del catálogo de España Mágica dos frases entre comillas comillas gigantescas de uno de los filósofos más destacados del último lustro allá va en la eternidad donde no hay tiempo nada puede crecer nada puede transformarse nada cambia así que la muerte creó el tiempo para hacer crecer las cosas que mataría muy bien Dani después de tu magistral exposición ¿qué frase es? que está ahí señalada ¿quién es el autor? es de una serie realmente de True Detective tío una de sus series favoritas alguien dijo Dani no recuerdo quién que estos dos cuadros olían a podrido olían a muerto yo creo que no yo creo que esos cuadros te invitan a recordar que la vida es lo que hagas con ella porque en esa balanza que pone virtudes ni más ni menos lo que te está diciendo es que has hecho con tu vida porque son los actos las obras como se decía antes las que realmente dan sentido y valor a tu existencia bueno fijaos esto es curiosísimo porque yo estoy estudiando ahora mucho el budismo tibetano y es que esto de la impermanencia que la tengas bien claro tiene una homologación impresionante con estas dos cosas la única diferencia es que ellos tienen la reencarnación y nosotros tenemos el juicio el juicio final que veremos a ver si salimos de ahí ellos tienen un juicio antes de reencarnar hay un juicio es decir nosotros cortamos en el juicio pero ellos hay un juicio a partir del cual luego reencarnas de un modo u otro no reencarnas de cualquier manera eso sí queda para varios programas eso sí queda dos detallitos muy rápidos por una parte Juan de Mañara es el que sirve de inspiración a Tirse de Molina para el burlador de Sevilla es decir él tuvo una vida antes y después era una persona vividora bohemia crápula etcétera hasta que con la muerte de su mujer pues cambia trascendentalmente su forma de vivir y es cuando hace esta especie de enseñanzas sobre que hay que comportarse dignamente porque al final la muerte no es igual a todos y el último cuadro el que ha citado Dani ese nombre que tiene el de Finis Gloria Mundi sabéis que era la obra que estaba escribiendo Fulcanelli antes de morir y ahí parece que quedaría aglosado un poco toda la que era la esencia alquímica pero en este caso no tanto de cómo se encontrar la piedra filosofal sino la palabra perdida es decir que en ese Finis Gloria Mundi si se llega a publicar luego se publicó una cosa apócrifa que no tenga nada que ver con Fulcanelli pero dice que estaría resumido toda su enseñanza vital a la hora de buscar igual que pasa con el Grial esa enseñanza y esa esa responsabilidad que uno tiene en el momento que uno nace hasta que llega a morir bueno pues con estas palabras dejamos aquí el Finlandón no acabamos el programa todavía faltan algunas pinceladas La escóbula de la brújula Los cuentos de Callejo Y en un programa de símbolos de enseñanzas por supuesto no podrían faltar esos cuentos de Callejo ¿qué nos traes hoy? Traigo una leyenda está claro que no quería que fuera un cuento de los míos los que traigo habitualmente sino más bien una leyenda española que está muy relacionada con un lugar mágico que está muy relacionada con distintos elementos que luego han sido representativos de esa España medieval y que todavía siguen lo activo nos tenemos que ir a La Rioja nos tenemos que ir a un monasterio que es Santa María la Real de Nájera y su origen tiene que ver con una leyenda pero con una leyenda que desde mi punto de vista tiene todos los principios y arquetipos fundamentales que luego asimilan otras leyendas para convertir ese lugar en un lugar sagrado así que si os parece os cuento la leyenda de este rey de Pamplona pues nos preparamos y vamos a escucharla estamos en el año 1044 en plena época de la reconquista y os podéis imaginar las refriegas que había en aquel momento bueno uno de los reyes de esa Hispania que intentaba ser reconquistada era ni más ni menos que don García Sánchez III bueno entre los insabores que le producía estas batallas con los árabes pues un buen día decide tomarse una tarde de asueto y se dedica al noble arte de la cetrería se coge su halcón otras leyendas dicen que es un azor da igual para el caso y va persiguiendo una perdiz bueno pues lanza al halcón detrás de la perdiz la perdiz se escabulle como puede por esos bosques de robles cruza el río Najerilla y ve que se esconden en una profunda cueva que él no tenía constancia de que existía bueno persiguiendo a la perdiz y persiguiendo por supuesto a su halcón entra en la cueva e inmediatamente percibe algo que ya es extraño una luminosidad que emanaba del interior cuando él entra acompañado de sus sirvientes con los achones se va iluminando poco a poco y lo que ve allí le deja extasiado porque lo primero que ve es una imagen de la virgen con el niño una talla de madera justo debajo hay una especie de candela que estaba iluminando de ahí esa luz sobrenatural que todavía emanaba del interior de la cueva lo cual ya llama la atención que algo una candela todavía estuviera iluminando el interior ve también una campana y ve una jarra que es lo que se llamaba antes que era una especie de un recipiente de cerámica con unas azucenas frescas en su interior y lo que es más extraño ve que hay una convivencia pacífica más bien amistosa entre el halcón y la perdiz en ese momento este rey de Nájera Pamplona el incipiente rey de Navarra es cuando se da cuenta de que está en un lugar sagrado que está en un lugar mágico y ese es el sitio donde posteriormente se construye el monasterio de Santa María la Real en Nájera y el que visita ese lugar puede ver la cueva y evidentemente en esa cueva están esos tres elementos por una parte está la imagen de la virgen con el niño está el jarrón de azucenas que luego da pie a una orden de caballería la más antigua de la península que es la orden de la carretera o la orden de las jarras está como no la campana y está como no también esa luz permanente esa luz que sigue iluminando el lugar porque el lugar lo que estaba señalando todo este tipo de elementos simbólicos es que ese lugar era un lugar sagrado bueno Jesús gracias a Dios a la a la a quien sea existen todavía esos lugares sagrados donde todos somos iguales fíjate he señalado este sitio porque efectivamente esas características sobrenaturales sean o no sea verdad nos da igual lo que estamos hablando es del elemento simbólico lo que hace es que se repite luego en otro tipo de tradiciones donde aparece la virgen en este caso es una imagen no es la propia entidad pero la importancia que tiene esta aparición es trascendental porque en aquel momento se construye un monasterio que es el monasterio de Santa María la Real se crea una advocación que es la virgen María de la cueva se crea una orden militar que es la orden de la jarra una de las primeras órdenes de caballería que existe del siglo XI se crea un panteón real donde se entierran todos los reyes y todos los infantes del reino de Navarra ya digo que todavía estamos en esos momentos incipientes del reino de Navarra y se crea uno de los hitos fundamentales del camino de Santiago o sea todo eso es a raíz de un elemento sobrenatural sea ficticio o no lo que importaba yo creo que ha quedado reflejado a lo largo de esta tertulia es que el símbolo era muy potente que el símbolo es lo que te unía y por lo tanto si no existía se creaba y todos estos elementos que acabo de comentar que se pueden ver por cierto en la gruta de ese monasterio son elementos que identifican una tradición para cristianizar un lugar evidentemente la virgen que se ve ahora no es la que apareció en su momento es una virgen mucho más moderna pero todos los condicionamientos es que la gruta el alcohol la perdiz la luz sobrenatural la campana incluso el sonido que dice que también emanaba de la cueva en el momento del descubrimiento todo eso lo que reivindica es que los lugares santos no son santos porque aparezca una virgen sino son santos porque están señalando están marcando el lugar lo importante siempre es el lugar y para remarcar la importancia de ese lugar se crean los símbolos y esos símbolos siempre son universales son aquellos que te inducen a pensar que algo hay que realmente todos estamos en comunión y porque los símbolos no son de una zona o de otra son símbolos universales lo que cambian son las creencias lo que cambian son las abogaciones lo que cambian son los rituales pero lo que nos identifica siempre es el símbolo sagrado y el símbolo sagrado casi siempre está asociado a un lugar sagrado a un lugar de poder lo importante no lo olvidéis siempre es el lugar bueno pues ha sido un programa tenso interesante bueno ha habido información a rodales pero antes antes fijaros de despediros os voy a pedir que cada uno de vosotros me diga bien sea sé que es muy difícil ¿no? pero que me diga una pieza un lugar que representa para vosotros cada uno de vosotros a nivel simbólico a la España mágica Gonzalo para ti el moncayo el moncayo la montaña del moncayo que está rodeada por un bosque precioso de hallas que tiene a sus pies un manantial espectacular antiquísimo desde hace siglos y que según marcial era la montaña sagrada de los celtíberos Maese la piedra cúbica del escorial es que uno mira por su tierra Marcos para mí sin duda lo más aterrorizante pues los aquelarres de la quinta del sordo de Goya ahí tú te quedas ahí muy bien muy bien Dani yo más que con un lugar me quedo con una persona una persona que está en casa y se hace preguntas una persona que lee libros de David Sentinella Carlos Canales o Ignacio Cuesta Jesús Callejo o que va a una exposición de Marcos Carrasco una persona que hace una ruta con la orden del truido oculto una persona que no es una simple persona es mucho más esa persona es la que representa la España mágica y esa persona es la que me hace creer es la persona que me hace I want to believe tú has cerrado el círculo tal cual empezabas Jesús bueno pues yo lejo algo que tiene que ver con el leitmotiv posiblemente de este programa que es la búsqueda y algo que caracteriza nuestra España mágica y la búsqueda es el ciprianillo es ese libro que se buscaba en tesoros ese grimorio que tiene que ver también con el Museo de la España Mágica de Toledo y que te daba las claves precisamente para encontrar tesoros algunos pensaban que esos tesoros eran materiales otros pensaban que eran tesoros espirituales es decir para mí es un elemento clave de ese libro sagrado que está simbolizando como no la búsqueda personal bueno pues hasta aquí llegamos yo diría fíjate para decir un lugar pues por qué no un lugar donde puedes visitar muchos de estos ver muchos de estos símbolos el Museo de la España Mágica en Toledo allí os espera nuestros queridísimos amigos de la OTO y os explicarán era un placer recibirles allí claro que sí hacer las rutas y ver 50.000 nos falta Julio César Pantoja que no ha podido venir pero también le mandamos un cariñoso recuerdo que no ha podido y que también es uno de los almas mater de Toledo y de ese museo desde luego que sí Gonzalo, Dani muchísimas gracias por habernos acompañado gracias a vosotros por contar con nosotros y nos encanta nos encanta venir aquí a la escóbula totalmente un privilegio como decía nos vais a tener que echar con agua caliente y como dije la última vez nosotros somos contingentes vosotros sois necesarios Maese hasta la próxima semana muy buenas noches tardes, noches claro sí ya cerramos el programa noches Marcos nos vemos un abrazo Jesús hasta la próxima semana hasta la próxima semana gracias también a Fran que nos acompaña como siempre al otro lado de la pecera y a todos vosotros queridos escobuleros muchísimas gracias gracias por acompañarnos y por escucharnos una semana más solo me queda como hago siempre recordaros nuestra página web laescóbula.com y nuestra presencia en las redes sociales en Facebook la página oficial la escóbula de la brújula en Twitter nuestro perfil es arroba escobuleros y por supuesto nuestro canal de YouTube donde encontraréis vídeos nuevos que vamos subiendo todas las semanas esto es todo amigos tratad de ser felices e ilustraos hasta la próxima semana nos vemos Gracias por ver el video.